Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, An Song, comenzando desde Chinatown, dominando Corea del Sur, autor, Staya Paul Knight, capítulo 56. Después de una simple comunicación con la tía Meijin, los dos miraron al techo y se quedaron sin palabras durante un largo rato, en una atmósfera tan solemne. La tía Meijin de repente dijo a la ligera, Chenxe. MMM. Bai Chen se parecía tranquilo. Enciéndeme un cigarrillo. Dijo la tía Meijin. Bai Chen se dudó durante dos segundos. Luego tomó la pitillera de la cama. Saca un cigarrillo y enciéndelo en tu boca. Después de respirar profundamente, se lo entregó a Sao Meijin a un lado. Sao Meijin usó dos dedos delgados y blancos para sujetar suavemente la colilla. Ella arqueó levemente las cejas y miró el adictivo objeto mágico en su mano. Ha vivido tantos años y nunca ha entendido por qué alguien está profundamente obsesionado con este sabor amargo y asfixiante. Pero hoy, en este mismo momento, de repente quiso probarlo. Con un toque de vacilación, Sao Meijin lentamente se puso el cigarrillo en la mano entre los labios, la miró a los ojos e inhaló profundamente. Este es un labxí común y corriente, un cigarrillo extremadamente común en Nan. El humo se deslizó por la boca de Sao Meijin hasta su garganta. Un aura fuerte y rica estalló. Se atragantó con el olor y toció. Sao Meijin agitó el humo frente a ella con la mano. Le entregó el cigarrillo a Bai Chen que estaba a su lado y sacudió la cabeza con los ojos rojos. Bai Chen se tomó el cigarrillo y dio una calada en silencio. Así fue la primera vez. Entonces, dijo de repente Sao Meijin sin cabeza ni cola. Sus ojos miraban directamente al techo blanco. Todos sabemos que es un error, pero sigue estando mal, ¿verdad? Bai Chen se no habló, pero se dio cuenta de lo que quería decir Sao Meijin. Y, por supuesto, sabía que eso no estaba bien. Fue una relación deformada y retorcida, un error no muy bonito. Pero muchas veces, muchas cosas, eso es todo. Es como un cigarrillo en la mano. Pero todos aquellos que están obsesionados con ello comprenden los peligros. Pero todos están profundamente atrapados en él y no pueden liberarse. Y el origen de todo esto parte de un error, de cierta apertura involuntaria de la pitillera, de un momento determinado para coger un cigarrillo que le pasa a un amigo. Al igual que la relación entre él y Sao Meijin. También comenzó con un intento, y luego ambos se hundieron hasta el fondo del mar y cayeron profundamente en él. Al principio, todos pensaron que podían contenerse y tratar la relación de forma superficial. Pero muchos momentos poco sinceros, cuando amanece la noche, cuando los corazones de las personas se confunden, cuando una gran sensación de vacío aparece en el rostro. La mayoría de la gente en este momento no quiere tener la capacidad de salvar el mundo. Es solo una calidez que puede abrazarte en tus brazos. Lo que obsesiona a Bai Chen se no es en realidad una persona figurativa, sino un gusto abstracto. Este sentimiento, es difícil para las personas que no han estado enamoradas de la hermana mayor, que es unos años mayor que ellos, comprender la belleza y la belleza del mismo. Anuncio. Porque Big Sister puede darte calidez y algo que otros realmente no pueden. Entonces, Sao Meijin tiene una serie de solicitudes. Bai Chen se ha ayudado una y otra vez. En el proceso de ir y venir, es difícil controlar algunos sentimientos desde adentro hacia afuera. Si hubiera seguido así, no habría sido imposible. Es solo un grupo de periódicos que se necesita y se abastece mutuamente para la calefacción, y no hay forma de hacerlo. Uno es un amoroso hijo pródigo, y la otra es una mujer soltera con Wei Chun, por una alegría y un placer, no tanto por un dolor. Hasta que se unió San Peilin. Era como una gota de tinta roja que goteaba en agua clara, perturbando la ternura de un estanque. Sao Meijin suspiró suavemente, sus palabras fueron ambiguas y un poco vagas. ¿Qué pasa con Peilin? Me haré cargo de ello. Dijo Bai Chenxe. ¿Qué harías al respecto? Preguntó Sao Meijin implacablemente. Bai Chenxe se sentó y comenzó a vestirse, ¿confiarás en mí, verdad? Próximo. Bai Chenxe se despertó en su apartamento. Fue al baño a limpiarse y limpiarse. Luego conduje hasta la Universidad Nacional de Seúl. En la cena de ese día, Fan Chenfei les dijo a todos que tenía una presentación escolar de una obra de teatro de ballet y que ella era la bailarina principal. Invitó calurosamente a todos los presentes a ver la actuación. Por los sentimientos, nadie se negó. Hoy es exactamente la hora señalada. Bai Chenxe miró su reloj y ya eran las nueve de la mañana. Estacionó su auto nuevo en el campus y llegó a un edificio de arte. En la puerta se encontró con las cuatro hermanas que vinieron a ayudar. Mientras todos hablaban y reían, Fan Chenfei, que no estaba muy lejos, los detuvo. Hola a todos. Un grupo de personas siguió el prestigio y vio a Fan Chenfei vestida de ballet, vestida como un cisne blanco, moviéndose al sol, noble y elegante. Ella se acercó con una sonrisa en su rostro. Ustedes llegaron a tiempo. Por supuesto, para darte un espectáculo. Xena sonrió. Después de algunas bromas sencillas, Fan Chenfei hizo una seña. Entremos rápido te buscaré algunos buenos lugares para sentarte. Bajo el liderazgo de Fan Chenfei, varias personas entraron al edificio de arte. El departamento de danza de la Universidad Nacional de Seúl se especializa en yin y yang. O mejor dicho, impotencia catódica. Porque todo este departamento de danza, desde el primer año hasta el último año, ni siquiera puede ver a un solo chico. Al entrar al edificio de arte, dentro del pasillo, había todos los actores de danza vestidos con trajes de actuación. Se encuentran disponibles ballet, danza étnica y otros estilos. La estudiante que participa en ballet está vestida de seda blanca y el traje de una pieza es ajustado y ceñido, lo que une todo el cuerpo de la persona en una curva llena de baches, mostrando la atmósfera juvenil y vigorosa al máximo. Bai Cheng se no se perdió entre un par de hermosas piernas de seda blanca. Se tocó la barbilla y miró sin distracciones el marco del cuadro de Hegel en la pared. En la parte inferior, se encuentra una de sus sabías citas. La belleza tiene el poder de llevar a las personas al bien. Mientras pensaba, se escuchó un repentino sonido de pasos ruidosos no muy lejos. El tacón de cuero duro pisó el suelo, haciendo un sonido de golpe, desordenado y apretado. Bai Cheng se volvió la cabeza y vio a un grupo de chicos con trajes negros caminando hacia él con un joven en brazos. El joven a la cabeza no es otra persona, es Bumingong Xi que lloró hasta desmayarse la última vez. Parece que él también recibió la noticia y vino a darle un espectáculo a Fan Cheng Fei. Sin embargo, no esperaba que Bai Cheng se también apareciera en escena. Anuncio. En el pasillo, vio la figura de Bai Cheng se desde la distancia y no pudo evitar fruncir el seño profundamente, y su ritmo originalmente dominante se volvió mucho más lento. Ese día en la escena, como si hubiera sido golpeado por un mal, estuvo convencido del bombardeo de su madre por las palabras de Bai Cheng se, hasta que vio que su madre estaba sana y salva. Esta experiencia también dejó en él una profunda sombra. Al mismo tiempo, también le hizo odiar a Bai Cheng se. Una sensación de vergüenza por haber sido objeto de burlas y juegos permaneció en su corazón. Entonces, cuando volvió a ver a Bai Cheng se, entró en pánico y mostró más enojo. Se acercó pavoneándose a Bai Cheng se y encendió un cigarrillo. Mira, ¿quién viene? Bai Cheng se no habló, solo lo miró, luego volvió a mirar la pared y se concentró en el retrato de Carla Flauta. Xi Ming sigue siendo tan extraño como siempre sobre el yin y el yang. ¿Alguien de tu estatus puede entender algo tan elegante? Bai Cheng se miró la frase debajo del avatar de Carl. Respetar a los demás es respetable. Ya le pedía a alguien que preguntara sobre tus antecedentes. Xi Ming paseó alrededor de Bai Cheng se. Resulta que eres solo un pequeño líder de una sociedad mixta, atrimcherado en un pequeño barrio chino, y griega. ¿Tu madre está bien? Bai Cheng se de repente volvió la cabeza y dijo a la ligera. Al escuchar esto, Xi Ming de repente fue pinchado en el punto dolorido y al instante explotó. ¿Tu? Varios hermanos guardaespaldas detrás de él también corrieron hacia adelante. Bai Cheng se agarró el cuello de Xi Ming. Levanta toda su persona y siéntala contra la pared. Luego, soltó una fuerte bofetada. Esta bofetada no fue demasiado fuerte, pero aún así eliminó dos líneas de sangre en la comisura de la boca de Xi Ming. Se cubrió la garganta con ambas manos y escupió una bocanada de sangre con una expresión torcida. Debido a que lo pellizcaron por el cuello, no podía hablar, por lo que solo podía agitar las manos indiscriminadamente. Su grupo de guardaespaldas estaba a punto de dar un paso adelante, pero Bai Cheng se le devolvió la mirada. Bai Cheng se arrojó suavemente a Xi Ming a los pies de los guardaespaldas. Luego, miré la sangre en mis manos. Untó suavemente un hilo de sangre debajo de la famosa cita de Carl. Sacudiendo la cabeza, dijo. Lo que dijiste no está bien, no es la verdad. Bai Cheng se cambió el original. El respeto por los demás puede hacer que la gente respete con manchas de sangre a fuerza, puede hacer que la gente respete. Luego, miró a Xi Ming y su grupo de guardaespaldas en el suelo. Susurrando, abandonó tranquilamente este desagradable paseo. Dejó una docena de guardaespaldas trajeados mirándose, tú me miras y yo te miro. Los antiguos alumnos del baile se encogieron de miedo y miraron a Xi Ming en el suelo, sacudiendo la cabeza uno por uno. Xi Ming se retorció en el suelo y luchó por levantarse. Miró a los varios guardaespaldas detrás de él que parecían cerdos y, enojado, les dio algunas patadas. ¿Qué están haciendo aturdidos? Date prisa y jode a la gente. Llamar. Llámame a todos. Tengo que matarlo hoy. Así. Mientras tanto, Bai Cheng se había llegado a la sala de espectáculos. Su mirada recorrió la multitud y vio muchos rostros familiares. Dentro de eso, la profesora del espejo le está contando algo a un grupo de estudiantes vestidos uniformemente. Por otro lado, Riyan está trabajando arduamente llevando los accesorios para el espectáculo. Fan Cheng Fei, una flor del departamento de danza, estaba de pie en el centro de la multitud, como las estrellas sosteniendo la luna, recibiendo los elogios y saludos de todos. Se trata de viejos rostros familiares y todos parecen particularmente cordiales y hermosos. A Bai Cheng se toda la sala de espectáculos le parecía un enorme recipiente para almacenar experiencias. O mejor dicho, es la fuente de su progreso, el motor del progreso. Bai Cheng se estiró perezosamente, bostezó y miró a la bulliciosa multitud. Detrás de ella, una chica le dio un puñetazo, se unxe. Hermano. Anuncio. Bai Cheng se volvió la cabeza, era Yaona, ¿qué pasa? La hermana Xina te dijo que te sentaras allí. Yaona señaló a la audiencia detrás de ella. Vio que Xena estaba sentada en un rincón oscuro y le hizo una seña. No voy, me voy a sentar delante. Bai Cheng se negó con la cabeza. No estás sentado con nosotros. Yaona preguntó de nuevo. Bai Cheng se dijo con severidad. No puedo ver con claridad cuando me siento atrás, pero puedo sentarme delante. Bien entonces. Yaona sintió, le dio la espalda y se alejó. Bai Cheng se miró su reloj y eran casi las 10. Según la hora prevista, la actuación debería estar por comenzar. El auditorio en forma de escalera ya estaba lleno. Todas las personas que vinieron a ver el espectáculo de danza estaban vestidas muy caras, con vestidos rectos y elegantes, y levantaron la mano hacia Sven, luciendo como un estilo de clase alta. La mirada de Bai Cheng se buscó. No vi al niño de Ximing en declive y no sé a dónde corrió para curar sus heridas después de haber sido brutalmente golpeado. Mientras pensaba. Una voz suave y suave llegó a sus oídos. Oye, ese pequeño hermano mayor de allí. Bai Cheng se siguió el sonido y vio que Hong estaba empujando una caja grande, inclinándose, haciendo que el paisaje en su pecho fuera apenas visible, simple y confuso. Es el llamado doble paseo del conejo, porque eso es lo que significa. ¿Me estás llamando? Bai Cheng se señaló a sí mismo, un poco desconcertado. Sí, Hong se secó el sudor del dorso de la mano, o quién más podría ser. Es estudiante de danza y una de las intérpretes actuales. Debido a que estará en el escenario más tarde, ya se ha puesto un traje de ballet con anticipación. Las medias del mono blanco hacían que su par de piernas delgadas parecieran delicadas y elegantes, y todo su cuerpo parecía suave y deshuesado, suave y gentil. El cabello rubio que normalmente caía sobre los hombros ahora estaba atado en forma de bola y envuelto con un pequeño bolsillo de red índigo. ¿Qué estás haciendo ahí? Hong miró al estupefacto Bai Cheng se, sintiéndose un poco insatisfecho con su actitud fría. Ella dijo con cierto disgusto. ¿No tienes un poco de espíritu caballeroso? Mientras hablaba, señaló la caja grande frente a ella, con la intención de pedirle a Bai Cheng se que la ayudara a cargarla. Bai Cheng se miró a su alrededor. De hecho, las niñas de la misma familia van y vienen. Un chico como él, que está ocioso y no tiene nada que hacer, parece ser una buena mano en el trabajo. Bai Cheng se no se negó. Mientras caminaba hacia Hong, se arremangó. ¿A dónde vas? Entre bastidores, ven conmigo. Hong encontró al ayudante y dejó escapar un largo suspiro. Gracias. Bai Cheng se sonrió levemente. Di gracias, eso realmente es tratar a los hermanos como forasteros, ¿verdad? Se inclinó y recogió suavemente la caja. Hong caminó sin prisas frente al adorno. Como es estudiante de danza, suele prestar atención a algo. Además de una buena figura, también hay una postura elegante. Ella caminaba al frente con pasos ligeros, paso a paso. Toda la persona es recta y generosa. Incluso el temblor de los hombros parecía ser mínimo, como si lo hubieran medido con una regla. Bai Cheng se miró su espalda y en secreto se lamentó de que no fuera fácil ser estudiante de arte. Se dice que la vida universitaria es buena, ¿es realmente así? Bai Cheng se, ansioso por conocer, decidió explorar y explorar. Veamos si los estudiantes universitarios realmente son tan atractivos como todos dicen. El pasillo que va desde la sala de espectáculos hasta el baxtaje es estrecho y oscuro, con solo unas pocas lámparas de color naranja tenues iluminadas con un brillo tenue. Hong y Bai Cheng se uno tras otro. Al mirar la espalda de Hong, Bai Cheng se de repente recordó una pregunta. Entonces abrió la boca y preguntó, ¿no vino el hermano mayor Taiao? El hermano Taeo, estudiante del departamento de danza. En el departamento de danza de la Universidad Nacional de Seúl, él era el único chico. Precisamente por eso ha sido violado mucho en el departamento. Todos los días estoy rodeado de todo tipo de tentaciones y no puedo soportar la muerte. Supongo que también fue así, en un ambiente así, debió haber sufrido mucho. Justo cuando los pensamientos de Bai Cheng se volaban, Hong de repente se detuvo y se dio la vuelta. Frunciendo el seño, preguntó, ¿conoces a Taiao? Hong Eun es el vecino de Taiao. En el trabajo original, fue ella quien recomendó a Taiao que viniera a esta universidad y entrara al departamento de danza. Una oleada de operaciones para atraer lobos al interior de la casa persiguió directamente a las hermanas del mismo linaje. ¿Cuál es tu relación con Taiao? Hong le preguntó a Bai Cheng se. Yo, pensó Bai Cheng se en una razón, éramos compañeros de secundaria y escuché que ingresó a esta escuela. Entonces, pensó Hong. Luego, sacudió la cabeza y dijo con pesar. El hijo de Taiao tuvo mala suerte, justo el primer día del informe anterior, se rompió la pierna y desde entonces no puede bailar, por lo que lo transfirieron a otro departamento. ¿Eh? Bai Cheng se frunció levemente el seño. Parece que la dirección de la trama no es como la del libro original, pero hay algunas pequeñas desviaciones. De modo que, preguntó tentativamente, ¿todo el departamento de danza de la Universidad Nacional de Seúl no tiene ni un solo niño ahora? Al escuchar esto, Hong también se puso melancólico. Se cruzó de brazos y dijo con cierto pesar. No es tanto que no haya ningún niño, sino que no hay ningún hombre, todo nuestro departamento, de arriba a abajo, son todas niñas, incluso las profesoras y las barrenderas son mujeres, desde hace tres años ni siquiera veo la sombra de un chico en el departamento. Ya sabes mis tres años, olvídalo, no lo entenderás si lo dices. Las palabras de Bai Cheng se 900 abrieron inesperadamente la charla de Hong. También puede deberse a que Hong se ha reprimido durante demasiado tiempo y nadie ha confiado en él. Entonces, cuando Bai Cheng se mencionó esto, era como si una aguja de acero hubiera atravesado su punto dolorido. La hacía confusa y charlatana. Bai Cheng se chasqueó los labios, expresando gran simpatía por ella. De esta forma, habrá muchos arrepentimientos. Ay, Hong sacudió la cabeza, sintiéndose un poco deprimido, sí, es realmente una lástima. Hablando de eso, la mayor injusticia que enfrentan las niñas en el departamento de danza es que tienen un estatus diferente al de las niñas de otros departamentos. En otros departamentos, la mayoría de ellas son relaciones equilibradas entre hombres y mujeres. De vez en cuando hay algunos desequilibrios, y todos son hombres y mujeres. Las chicas del departamento son como estrellas sosteniendo la luna, son populares y amadas. Pero en el departamento de danza, el panorama es diferente. Anuncio. Las chicas aquí son todas las maravillas del mundo. Ya sea por la forma del cuerpo, la apariencia o los modales, definitivamente no es peor que otros departamentos, pero sí mucho mejor que las chicas de otros departamentos. Pero es un grupo de chicas así. Cada día solo puedo compadecerme y suspirar. Hasta donde alcanza la vista, hay hermanas del mismo linaje. Ni siquiera hay un chico con quien bromear. Después de todo, la vida universitaria es el periodo más cómodo y relajante de la vida. Es un momento para tener una experiencia diferente. Y los hombres y mujeres en esta etapa tienen la mejor edad, el cardamomo es hermoso. Es desgarrador que el mejor momento de mi vida haya quedado desierto. Las emociones de Hon se abrieron y murmuró en pedazos, quejándose de la injusticia del destino. En tres años de universidad, ni siquiera he tocado la mano de un niño, Wai. Al escuchar esto, Bai Cheng se dejó la caja, se acercó a Hon y le tendió una mano en la espalda. Puedo dejar que toques la mía. Hon miró a Bai Cheng se de arriba abajo, con ojos un poco evasivos, que... Bai Cheng se giró su mano, si no te gusta el dorso de tu mano, también puedes tocar la palma de tu mano. Al mirar la mirada seria de Bai Cheng se, Hon hizo un puff y sonrió. Le dio una ligera palmada en la mano a Bai Cheng se y sonrió salvajemente. Eres tan interesante, jajaja. Me llevé una mano a la boca y mi cuerpo tembló de risa. Bai Cheng se estaba muy serio y seguía mirando a Hon con un par de ojos afectuosos. ¿Qué se siente? Al escuchar esta pregunta, la risa de Hon se fue enfriando gradualmente, ¿eh? Dije, Bai Cheng se tomó una de sus manos y la colocó suavemente en su palma en su vacilación. ¿Qué se siente? Hon entregó un bocado de saliva y dijo levemente. ¿Cómo decirlo? Una pequeña sensación de calor. ¿Y? Preguntó Bai Cheng se de nuevo. Oye, Hon levantó su pequeño cerebro, y una pequeña sensación de latidos rápidos del corazón. No lo sé, no puedo decirlo. Bai Cheng se retiró suavemente la mano, se encogió de hombros y nuno articuló. Mira, no parece ser demasiado lamentable. No lo entiendes, es completamente diferente. Hon sacudió la cabeza. Quiero decir, tocar la mano de un chico y tomar la mano de su novio son experiencias completamente diferentes. No es tan difícil. Bai Cheng se volvió a extender la mano. Le hizo un gesto a Hon y lo levantó. Una vez crudo, dos veces maduro. Hon no tuvo muchos enredos esta vez. Miró al chico grande y serio frente a ella, y su mirada seria era como la de un hermano pequeño que envolvió su teléfono móvil debajo del paso elevado. Algunos son serios, otros no muy serios e incluso algunos son lindos. Lo más importante es que este chico grande también, bastante guapo. Entonces, las tres visiones siguen los cinco sentidos. Hon ensintió que no tenía malas intenciones, por lo que levantó la mano de manera tranquilizadora y generosa. ¿Y luego, qué voy a hacer? Bai Cheng se dijo. Tienes que cerrar los ojos. Está bien, Hon escuchó las instrucciones y lentamente cerró los ojos. ¿Qué sigue? Bai Cheng se le apretó suavemente la mano, sintió una sensación de calor y parecía haber un poco de sudor húmedo en la palma de su mano. ¿Estás nervioso? Te sudan las palmas de las manos, dijo Bai Cheng se. Anuncio. Oh, dijo Hon un poco avergonzado, cerrando los ojos, no hables de esto, puedes decir rápidamente qué hacer a continuación. A continuación, Bai Cheng se raspó suavemente el dorso de la mano de Hon con un dedo, a continuación, imagina que soy tu novio. Sus dedos le rascaron un poco y todo su cuerpo tembló. Hon asintió, mostrando una mirada muy seria, lo intentaré. ¿Sientes algo? Preguntó Bai Cheng se. Después de un rato, Hon en habló lentamente. Para ser honesto, no puedo imaginarlo, tal vez tenga algo que ver con mi falta de imaginación. Cuando Bai Cheng se escuchó esto, levantó su mano ligeramente hacia arriba y respiró calor en el dorso de su mano. Hon estaba un poco avergonzado, ¿qué estás haciendo? He oído a gente decir que cuando te besas con una chica, poner calor en el lóbulo de tu oreja hará feliz a la otra persona, dijo Bai Cheng se, pero eso es demasiado grosero, no puedo hacerte eso. Bufi, solo puedo cambiarlo de esta manera. Estás trabajando muy duro, Hon no pudo evitar suspirar, y escuchando lo que quieres decir, no parece que hayas estado muy enamorado. Bai Cheng se resopló un par de veces en el dorso de la mano de Hon y luego se secó intensamente en el dorso de su mano. Ha habido dos conversaciones, una, no la amo y la otra, ella no me ama. Hon cerró los ojos y, después de escuchar esto, toda la persona se rió. En serio, si acabas de decir que no has estado enamorado, definitivamente pensaré que eres un mentiroso. Si engañas a una chica como tú, ¿no será condenada a tu conciencia? Las palabras involuntarias de Bai Cheng se, se parecen más a una autotortura. Parece que me siento un poco, Hon se tragó la saliva, entonces, ¿qué tipo de chica crees que soy? Eres hermosa, Bai Cheng se eligió la respuesta más sólida, y la belleza tiene el poder de llevar a las personas al bien. Al escuchar esto, las cejas de Kiao Enxiu estaban un poco mal, este es un sentimiento familiar, pero no sé dónde lo he visto. Por supuesto, esta es la cita de Hegel que Bai Cheng se vio en la pared del pasillo del edificio de arte. Es solo cuestión de aprenderlo y usarlo ahora. Bai Cheng se dijo, si crees que ya es suficiente, puedes abrir los ojos en cualquier momento. Creo que es interesante, dijo Hon con los ojos cerrados, y me gustaría cerrarlo un poco más. Al ver que Bai Cheng se no hablaba, volvió a preguntar tentativamente. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo importante? Tan pronto como las palabras cayeron, su mano se torció repentinamente y toda la persona tembló, ¿qué acabas de hacer? Antes de que Bai Cheng se pudiera responder, abrió lentamente los ojos. Vi a Bai Cheng se besando afectuosamente el dorso de su mano y también la estaba mirando. Hon simbólicamente retiró su mano y no la sacó. Luego, un poco avergonzada, dijo, deberías haberme lo dicho con antelación. Te he ofendido. Bai Cheng se habla extremadamente en serio. En realidad no, Hon volvió a cerrar los ojos, sintiendo que era mucho más fácil hablar así, creo que es demasiado repentino. De repente se le ocurrió una pregunta y preguntó, ¿por qué trabajas tan duro? Y no me debes nada. Bai Cheng se dijo con un poco de amargura, es para compensar mis arrepentimientos. Al escuchar esto, el corazón del chismoso de Jiaon se enganchó, ¿tienes algún pasado triste? La chica que amaba, ni siquiera tomé su mano, Bai Cheng se guardó silencio por un momento y luego murmuró. Desde la primera vez que te vi, sentí que ella era muy similar a ti, pero había algunos lugares a tu alrededor a los que ella no podía llegar, así que cuando te miré en ese momento, quedé un poco fascinado por eso. Oh, Dios mío, la expresión de Hon se tensó ligeramente, en otras palabras, en realidad no has tenido una experiencia de relación decente. Así que lo siento por ti, dijo Bai Cheng se, porque lo sé muy bien. Hon estornudó de repente. Se secó la punta de la nariz con el dorso de la mano, todavía con los ojos cerrados. Después de dudar, habló lentamente. Anuncio. En realidad, puedes intentarlo y soplar aire caliente en mis oídos. Ah, Bai Cheng se estaba un poco avergonzado, ¿está bien? Hon cerró los ojos y asintió, hablando de eso, también tengo curiosidad por ese sentimiento. Mientras ella todavía hablaba, Hinata ya había acercado su cabeza a un lado de su cara. Su cabello rozó la cara de Hon, provocándole un ligero picor. Así que de repente, ¿lo es? Honen lo esquivó un poco inconscientemente. Bai Cheng se. Siguió su boca, inclinándose hacia su oído, exhaló suavemente el calor. Bai Cheng se apretó su oreja como un golden retriever dócil y besó suavemente su lóbulo entre el trance de Hon. Mientras tanto, en el escenario afuera, se escuchó el discurso del anfitrión. Estaba hablando largamente sobre algo y, en pocas palabras, dando la bienvenida a todos. E inmediatamente después, estalló una marejada de aplausos. Dentro del pasillo oscuro. Y no mucha gente va y viene. Solo hay dos Bai Cheng se y Honen. Parecen estar muy unidos entre sí, pero todos mantienen la distancia. Puedes poner tu mano en mi cintura, le dijo Bai Cheng se de an. Hon ya estaba un poco sin palabras. Tentativamente puso su brazo alrededor de la cintura de Bai Cheng se en una posición extremadamente rígida. En el escenario afuera. El vicerector ya ha empezado a hablar. Su voz era espesa y ronca, algo no muy redonda. El vicecanciller en un tono extremadamente extraño. Saludos a esta presentación del campus. No escuches, así es como habla, dijo Hon, rozando el rostro de Bai Cheng se. ¿Cómo puedes perder la cabeza en un momento así? No es de extrañar que te hayan abandonado. Los dos se abrazaron y besaron juntos. Las manos de Bai Cheng se comenzaron a recorrer la espalda de Hon. Tocó el traje de actuación en la espalda de Hon, que estaba hecho de satén, pero no sabía cuál era la decoración, probablemente una hilera de correas, y tuvo una vaga impresión. El discurso del vicepresidente fue maloliente y largo, como si hubieran preparado un discurso largo. Su tono resonó en el pasillo oscuro. Cada vez que hacía una pausa, seguía una ronda de aplausos. Bai Cheng se no sabía de qué estaba hablando el vicerector. De momento está atento y no tiene distracciones. Vamos a la habitación de allí. No estoy muy familiarizado con este lugar. La voz de Bai Cheng se era suave. Está bien, Hon inclinó levemente la cabeza. Conozco el camino, te llevaré allí. Después de un profundo intercambio, Bai Cheng se y Hon yacían boca arriba en la sala de ensayo, respirando con dificultad. Cheng se, habló Hon de repente. MMM. Bai Cheng se no se sorprende. Hon dudó por un momento. Finalmente, se formuló la inquietante pregunta. ¿Por qué eres tan hábil? Tengo talento. Bai Cheng se parecía tranquilo. Casualmente se sacó el abrigo y buscó en su bolsillo. Se descubrió que solo había una pitillera vacía y no había humo en ella. Bai Cheng se exhaló un largo suspiro, ligeramente deprimido. Sin pensarlo dos veces, siempre sentí que esta comunicación no era completa. Se sentó y miró a Hon a un lado. ¿No estás en el escenario? Hon también se sentó y negó con la cabeza. Ató el cabello rubio esparcido detrás de los hombros con una banda de cuero. Nuestro espectáculo de ballet es el final, el último en el escenario, y pasa mucho tiempo antes de que comience. Bai Cheng se se abotonó la camisa. ¿A qué estás jugando? Un pequeño cisne. La voz de Hon era suave. Extendió la mano detrás de sus manos y arregló las correas. Luego, dándose la vuelta, le mostró a Bai Cheng se una espalda tan blanca como la nieve, atámelo. Bai Cheng se no tenía prisa y ató con cuidado las correas de Hon. Cheng se Giao en le dio la espalda, su tono un poco errático. MMM. Bai Cheng se hizo un hermoso lazo en la espalda de Hon. ¿Crees que soy una chica coqueta? Preguntó Hon. Ante este problema. La mente de Bai Cheng se mostró innumerables imágenes en un instante. Él conoce a Hon. En el libro original, tenía que deshonrar a Tao al menos 18 veces al día. Ya no se puede decir que sea frívolo, se puede decir que es un deseo de vivir y ser pleno. Es solo que ahora, debido a la desviación de algunas líneas de tiempo, aún no ha desbloqueado su propio poder de inundación. Esta vez, al probar por primera vez la fruta prohibida, todavía estaba un poco entrecortada y sensible. Y Bai Cheng se convirtió en el culpable que encendió el interruptor del cuerpo de Hon. Sabía que Hon estaría fuera de control a partir de ahora, lo que le provocaría estragos y opresión sin fin. Afortunadamente, hay más piojos y no tienen miedo de picar. De todos modos, Bai Cheng se es ahora como un monjetán que ha caído en el país de su hija, y cuando alguien lo llama su hermano real, gran hermano, dirá, ah, sí, sí, y el swing se acabó. Entonces, ante la pregunta de Hon, Bai Cheng se decidió darle una combinación filosófica de manera vaga. No tiene nada que ver con frivolidad o no, Bai Cheng se sacudió la cabeza, le pasó el brazo por los hombros, la giró, la miró a los ojos y dijo, hay cosas que no puedes predecir antes de venir, no puedes detenerlas cuando suceden, no puedes salvarlas cuando terminan, y la vida siempre es así. Se acabó, Hon estaba un poco nervioso, vamos a terminar. No, apenas estamos comenzando, se puso de pie Bai Cheng se, el final y el comienzo son como el sol poniente y la luna llena, el ciclo continúa y cada final es un nuevo comienzo. Hon sonrió, te pareces a ese filósofo. Bai Cheng se recogió el cinturón del suelo. Es fácil quedar atrapado en la atmósfera artística cuando vienes a este tipo de lugar. Hon enfrunció el ceño, miras a tu oso, es como una persona cambiada. Como dijo Hon, Bai Cheng se efectivamente ha cambiado. Ahora es como un sabio, sin deseos ni deseos. Te recogeré por la noche, ¿qué te gustaría comer? Bai Cheng se recogió su abrigo y le sacudió el polvo. Su Kipot, Hon hizo una pausa, ¿está bien? Por supuesto, dijo, mirando el reloj en su muñeca, ¿a qué hora sales de la escuela? A las seis, respondió Hon, pero puedes venir temprano, porque el vestuario suele estar vacío a las cinco. Las cejas de Bai Cheng se se fruncieron ligeramente y sintió un aura asesina corriendo hacia él. Anuncio. Mientras los dos hablaban, de repente sonó el teléfono móvil de Hon. Hizo un gesto con la mano hacia Bai Cheng se, indicándole que no hablara, luego conectó el teléfono. No, oye, profesor. El otro extremo del teléfono no sabía lo que se decía, pero parecía que se suponía que estaba convocando a Hon. Hon asintió y dijo, bueno, la mujer vendrá. Al colgar el teléfono, se puso de pie y se dio unas palmaditas en el trasero. El profesor me está buscando, tengo que volver. Te veo en la tarde. ¿Vas a venir al espectáculo? No. Hon hizo un gesto con la mano hacia Bai Cheng se. Bai Cheng se asintió, como si fuera verdad. Al recibir esta respuesta, Hon se dio la vuelta. Abrió alegremente la puerta de la sala de ensayo. Luego, dejó escapar una breve exclamación y se cubrió el pecho. Ah. La razón por la que estaba tan asustada fue porque tan pronto como salió, chocó de frente con una chica alta. Hermana Chen Fei. Hon en estaba un poco nervioso. ¿Por qué estás aquí? A mí. Fan Chen Fei frunció la boca. Pasé por aquí. Hon la miró vacilante y luego la tomó del brazo. ¿Estás ocupada? ¿Vayamos juntos? No, no, no. Fan Chen Fei agitó la mano. Tú regresa primero. Todavía tengo cosas que hacer. Por cierto, el profesor te estaba buscando hace un momento. Recibí una llamada, asintió Hon, y Rusia fue al frente primero. Dicho esto, agitó la mano y se alejó con ligereza, y toda la persona era como una brisa primaveral. Fan Chen Fei permaneció en su lugar, mirando la espalda distante de Xiaon, con las manos detrás de la espalda, en silencio. Después de quedar aturdida por un rato, tragó un bocado de saliva en silencio. Se dio la vuelta y caminó en dirección al baño. Al llegar al baño, entró en un cubículo y con cuidado cerró la puerta del cubículo. Luego, lenta y metódicamente se quitó la ropa. Utilice dos pañuelos para limpiar con cuidado la grasa empapada en sudor. Después de usar un gran fajo de pañuelos, Fan Chen Fei levantó lentamente la ropa. Ella se miró a sí misma. Encontré que algunas prendas estaban un poco húmedas. Originalmente seda blanca. Ahora está un poco negro fuera de lugar. Es una pieza tan pequeña, pero avergüenza a toda su persona. Esto es malo, algún día estaré en el escenario. Su rostro estaba un poco ansioso y estaba resentida consigo misma. Fan Chen Fei murmuró en voz baja. Todos dijeron que no escuchen ni ignoren la descortesía, porque cometieron este error. Se frotó las dos cienes con las manos. No sé cómo ser bueno en absoluto. Fan Chen Fei confesó los errores que cometió. También se dio cuenta de que no debería tumbarse en la ventana para mirar la comunicación de otras personas. Sin mencionar que dañará la privacidad de los demás, este acto despreciable en sí mismo también es de muy mal gusto. Pero en ese momento también recibió el castigo y la tortura que merecía. Estaban a punto de subir al escenario y, de hecho, entraron en un estado en el que no deberían haber entrado. Esto la hizo dudar un poco si debía entrar o no. Después de una larga lucha, al final decidió entrar. Entonces, Fan Chen Fei se sentó en el inodoro del compartimento. Con los ojos cerrados, miró al cielo y trabajó duro durante un rato. Los humanos somos un animal particularmente bueno para recompensarse a sí mismo. Buenos puntajes en los exámenes, recompénsese. Paga tu salario, recompénsate. Elogiado por el jefe, recompensado a ti mismo. Sal primero con el pie izquierdo y premiarte. Hay innumerables hermanos recompensa y hermanas recompensa en este mundo. Mientras quieras recompensarte, el mundo entero puede ser una razón. Fan Chen Fei sintió que la actuación de hoy fue una gran actuación. Por el bien del desempeño, vale la pena recompensarse, lo cual es comprensible y el campo es razonable. Anuncio. Hablando de eso, los propios problemas de Fan Chen Fei, ella misma lo tiene muy claro. Desde que entró en la pubertad ha sido más precoz que los niños de su edad. Mientras otras chicas todavía discuten sobre qué mochilas escolares quedan bien. Fan Chen Fei ya había comenzado a intentar recompensarse a sí misma. A medida que aumenta el número de recompensas, también se recompensa a sí misma cada vez de más maneras. A veces me previó con una colcha. A veces me previó con una almohada. A veces me previó con un rincón de la mesa. A veces me previó con una ducha. A veces, usan sus manos trabajadoras para recompensarse. A los ojos de los forasteros, ella es un cisne blanco noble y elegante. Ella es digna y generosa. Chuchu se mueve, con cara de princesa, llena de riqueza. Todos los que la vieron por primera vez no dudarían en elogiarse y ofrecerle las palabras más hermosas a Fan Chen Fei. Ella creció en este ambiente repleto de estrellas. Tanto es así que también es muy exigente consigo misma. Después de ingresar a la universidad, eligió el departamento de danza en el que era buena y se unió al club de ballet. Y estuvo a la altura de las expectativas y se convirtió en el mejor bailarín del departamento sin suspenso. A Fan Chen Fei no le sorprendió que se convirtiera en el primero. Sin embargo, ella no tenía mucho interés en este tipo de nombre falso y cosa aburrida. En comparación con ella, está más dispuesta a desarrollar su cuerpo para hacer que su cuerpo de baile esté más relajado y feliz. Más feliz y feliz. Incluso sospechaba que sus malos problemas se habían contraído cuando empezó a aprender a bailar. Quizás por un tenedor. ¿Te rompiste? Al respecto, el propio Fan Chen Fei no está seguro. Es solo que una vez infectada la mala enfermedad a la que le gusta recompensarse a sí misma, es difícil dejarla. Comenzó a intentar recompensarse a sí misma de varias maneras. A Fan Chen Fei le gusta jugar con juguetes. Desde juguetes de peluche hasta juguetes de goma, juguetes de metal, juguetes de silicona y juguetes eléctricos, compra lo que te haga feliz. Tanto es así que más tarde, su mesita de noche escondió muchos estilos de juguetes eléctricos, como un pequeño mueble expendedor. Pero tristemente. Hasta ahora, solo se la puede considerar una experta en juguetes, no una experta práctica. Después de todo, ella es solo una niña adicta a los juguetes. Demasiados pensamientos que ella no se atrevía a tener. Pero var, más o menos, y un poco de expectación. Y de flores. Después de un poco de trabajo. Fan Chen Fei se arregló, abrió la puerta del cubículo y salió del baño con rostro tranquilo. Como le encantaba estar limpia, se lavó las manos tres veces. Es bueno reconocer que se lava más las manos después de ir al baño. Especialmente algunos dedos, asegúrese de frotarlos hasta dejarlos limpios. Justo cuando se enjuagaba la espuma de las manos. A través del espejo, vio una figura que le resultaba familiar y desconocida al mismo tiempo. Bai Chen Xe con las manos en los bolsillos del abrigo. Como una calle resbaladiza sin nada que hacer. Caminó tranquilamente hasta la estación de lavado, se paró junto a ella y se lavó las manos lentamente. Debido al trastorno obsesivo compulsivo y a la higiene. Fan Chen Fei no pudo evitar decirle a Bai Chen Xe que se frotara bien los dedos medio y anular. Estos dos dedos son los más fáciles de tener delgadez. Champiñón. Bai Chen Xe la miró sorprendido. Siguió las palabras de Fan Chen Fei y se frotó descuidadamente los dos dedos. Hablando de eso, aunque los cinco dedos crecen en la misma mano. Pero el trabajo que se puede hacer es muy diferente. Los dos dedos de Bai Chen Xe están realmente duros, especialmente hoy, y hay sangre. Por supuesto, lo tuve cuando golpeé a Xi Ming, no lo pienses. Después de lavarse, Bai Chen Xe sacó casualmente dos hojas de papel absorbente y se secó las manos mojadas sin expresión alguna. Anuncio. Subiendo al escenario, ¿eh? Bai Chen Xe habló con Fan Chen Fei, quien todavía se estaba lavando las manos a un lado. Fan Chen Fei ya sintió en respuesta y no habló. ¿Se ha estirado? Bai Chen Xe preguntó. ¿Quieres que te ayude? No. Después de que Fan Chen Fei terminó de hablar, enroscó el grifo. Le estrechó la mano, se dio la vuelta y se preparó para salir de aquí rápidamente. Cero. Ahora, no sabe cómo enfrentar a la persona que tiene enfrente. Originalmente, tenía hermosas fantasías sobre Bai Chen Xe. Pero, cuando estaba a punto de ir a la sala de ensayo a estirarse. Pero accidentalmente descubrí que su hermosa fantasía no era irreal, sino que simplemente le pertenecía. Sus fantasías sobre Bai Chen Xe surgieron en la cena de ese día. Nunca podrá olvidar la imagen de Bai Chen Xe sosteniendo a Jouxi y besando a Xina. Es tan tumultuoso, tan ondulado, como un gran maestro. Fan Chen Fei sintió en ese momento que definitivamente podría conquistarse a sí mismo. Pero luego descubrió que la otra parte no tenía ninguna intención de atacarla en absoluto. No fue hasta ahora que Fan Chen Fei se dio cuenta de que ella no era del tipo que le gustaba a Bai Chen Xe. Y resultó que a Bai Chen Xe le gustaba a Hia Onen. Esto decepcionó a Fan Chen Fei. Al mismo tiempo, también está muy húmedo. Por lo tanto, la hermosa ilusión de Fan Chen Fei sobre Bai Chen Xe se hizo añicos en un instante. Ey. Justo cuando Fan Chen Fei estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. Bai Chen Xe de repente puso una mano en la pared. Estiró un brazo para detenerla. Se ve bien. ¿Qué? Fan Chen Fei fingió no entender. Bai Chen Xe miró a Fan Chen Fei de arriba abajo y encontró un punto ciego. Pechizcó suavemente la barbilla de Fan Chen Fei con una mano. Un poco en broma. En este mundo, aparte de ti, solo yo te conozco mejor. Bai Chen Xe tiene razón. Conoce el secreto de Fan Chen Fei. Conocía la apariencia del cisne negro que Fan Chen Fei escondía detrás del cisne blanco más hermoso. Sabía que Fan Chen Fei era esclava del deseo. Bai Chen Xe pellizcó a Fan Chen Fei, un poco disgustado. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Pero tu cuerpo se venderá solo. Bai Chen Xe dijo fantasmalmente. Traidores, Fan Chen Fei maldijo su cuerpo en su corazón. ¿Qué deseas? Levantó la cara y parecía tan orgullosa como siempre. Tengo algo para ti. Dijo Bai Chen Xe. Mientras hablaba, encontró un juguete en su equipaje de mano y lo escondió en el bolsillo de su abrigo. Agarró el juguete en su puño, el puño llegó a los ojos de Fan Chen Fei y lentamente abrió las manos. ¿Gusta? Fan Chen Fei inmediatamente se sonrojó. Al observar la apariencia arrogante de Fan Chen Fei, el deseo de conquista de Bai Chen Xe se hizo un poco más fuerte. Frotó la parte superior de la cabeza de Fan Chen Fei. Agachándose en su oído, tú eres el cisne negro, no. Black Swan, una de las obras de ballet más famosas. Y como sugiere el nombre, entre los actores del cisne blanco, el que interpreta al cisne negro es el centro de atención de toda la audiencia. Todos en el escenario son su contraste. El cisne negro representa el espíritu de rebelión, representa el avance, representa lo contrario de la naturaleza humana. Este papel lo desempeña Fan Chen Fei. Realmente es una combinación perfecta y no podría ser más apropiada. Sin embargo, estos son cisnes negros en el sentido secular. En cuanto a cuál era el cisne negro que dijo Bai Chen Xe, Fan Chen Fei lo sabía muy bien en su corazón. Se asomaron su corazón y sus secretos, y toda la persona de Fan Chen Fei era como un charco de barro, completamente desprovisto de la elegancia y nobleza de un cisne. Di lo que quieras, ella miró hacia otro lado, conservando el último rastro de terquedad. Quiero, Bai Chen Xe extendió las palmas de las manos, dejar que te lo lleves para interpretar Wan. El estilo arquitectónico de la sala de espectáculos es muy moderno. Aunque la decoración general no es magnífica, también tiene un poco del sabor de una gran ópera. Son cerca de las once am. Cuando Bai Chen Xe salió del pasillo detrás del escenario, la audiencia ya estaba llena de cientos de personas. Bai Chen Xe recorrió con la mirada los asientos de la primera fila y descubrió que solo había un asiento vacío. Después de sentarse en la primera fila, como cualquier otro caballero, levantó con gracia las piernas de Erlan, puso las manos en las rodillas y se apoyó en el respaldo de la silla para observar el drama en el escenario con gran interés. El escenario es una tragedia de Shakespeare. La actriz hizo una expresión distante mientras cantaba en italiano. Para ser honesto, Bai Tu no escuchó lo que cantaban los actores. Pero, afortunadamente, la mayoría de la gente en la audiencia era como él y no podían entenderlo. La mayoría de las personas fingen un gesto falso y serio, y no asienten con la cabeza, indicando que han probado. No hay nada más a lo que prestarle atención. Mientras el actor se inclina y cierra, todos aplauden juntos y se acabó. En comparación con la tragedia de Shakespeare, la próxima actuación atraerá la atención de los caballeros. Un grupo de chicas con vestidos de gaza de color rojo brillante subió al escenario con sonrisas en sus rostros. Sus faldas de gaza son muy ligeras y finas, y parecen casi transparentes. Incluso el sujetador con forro interior asoma, y 127 parece un buen escenario. La falda de gaza está dividida en los muslos, lo cual es imaginativo. Y las chicas son aún más selectivas. Todos ellos son aturdidores asombrosos y polvorientos en el mundo. Tan pronto como este grupo de chicas subió al escenario, muchos caballeros del público inmediatamente se animaron y se enderezaron. Otros fingieron aclararse la garganta y negaron con la cabeza. Es un insulto para Sven. Con el sonido de una música vigorosa, las chicas en el escenario comenzaron a bailar ampliamente. De vez en cuando, pateaban al unísono por encima de sus cabezas, mostrando descaradamente el paisaje bajo sus faldas. Baicheng se sacudió la cabeza en señal de crítica mientras lo probaba. En su opinión, este grupo de hermanas todavía trata a los hermanos demasiado como a extraños. Uno a uno, todavía llevaban pantalones de seguridad no muy favorecedores. ¿De verdad los caballeros también hacen guardia? Después del baile, Baicheng se aplaudió con la gente del público. El presentador subió al escenario con una sonrisa y abrió el telón de acuerdo con las líneas de la tarjeta de mano. A continuación, el último programa de nuestra presentación en el campus, y también es el final, disfrutemos del espectáculo que trae el club de ballet del departamento de danza de esta universidad, Cisne Negro. Tan pronto como se enteraron de que iban a ver los gansos, todos volvieron al espíritu. La gente del público ha visto gallinas, ha visto patos. Pero los gansos son relativamente raros. Anuncio. No a menudo. Con la salida del anfitrión, un grupo de pequeños cisnes se acercó tomados de la mano. Todos tenían expresiones solemnes y sin líneas, y tan pronto como aparecieron, comenzaron a actuar sin objetos físicos, haciendo como si miraran a izquierda y derecha. E inmediatamente después, sus brazos tiraron del aire en sus manos vacías, indicando que estaba nadando en el agua. Uno de los pequeños cisnes, Baicheng se, lo sabe. Era la hermana de Hong quien acababa de tener una larga conversación con él en la sala de ensayo. Las hileras de vendas de seda en su espalda fueron atadas por el propio Baicheng se. Hong bailó mientras miraba el secreto a la audiencia. Cuando encontró a Baicheng se sentado en la primera fila, la sonrisa en su rostro no pudo evitar volverse un poco más brillante. Le guinó un ojo en secreto a Baicheng se. Posteriormente salté con mucha más atención y más fuerte. La historia de Cisne Negro trata sobre lo que le pasó a un cisne extraño. En una bandada de cisnes blancos e impecables, nació un cisne negro con un cuerpo oscuro. Como caso atípico hereje, sus circunstancias son naturalmente trágicas. Es ridiculizada y excluida por su raza. Después de un arduo trabajo para integrarse, deja de adular a todos y cambia a sí mismo. Sí, está listo, está abierto. Bajo la mirada de otros cisnes. Se convierte en sí mismo y sorprende a los demás. Se convirtió en la existencia más singular. A mitad de la historia, Fanchenfei acaba de salir con mil llamadas. Ella aparece como un cisne negro. Tan pronto como salió, hubo aplausos del público. Fanchenfei merece ser la bailarina más destacada de toda la Universidad Nacional de Seúl. Su postura es tan suave, tan elegante. Son solo unos pocos movimientos asombrosos. Muestra al máximo el estilo de los bailarines. Bai Cheng se miró fascinado el escenario y la vio bailar entre los cisnes blancos. Su mano casualmente metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Toqué un pequeño control remoto redondo. Bai Cheng se miró a Fanchenfei en el escenario. Su elegante mandíbula es tan delicada como la faceta de un diamante. En el punto de mira. Cada uno de sus movimientos es como un hada que cae del cielo, lo cual es adorable y lamentable. Si usas una frase para describirlo, sería volando en las nubes, como un hada de la flor de durazno. Anuncio. Su forma también es como una conmoción, como la de un dragón. Ron Yao Qiuhu, Wamao Chunzong. El cabello es como la luna de las nubes ligeras, y el aleteo es como el regreso de la nieve por el viento. Desde lejos, parece como si el sol saliera hacia el cielo. Obligado a darse cuenta, salió la ola abrazadora. Roselle de Fanchenfei vi tiene nada menos que medio punto. Bai Cheng se miró su figura y presionó suavemente un botón dentro del bolsillo de su chaqueta. E inmediatamente después, vio a Fanchenfei temblar visiblemente a simple vista. Sin embargo, Fanchenfei es una bailarina bastante profesional después de todo. Un buen bailarín puede ignorar por completo todos los movimientos del público y sumergirse por completo en la actuación sin ninguna interferencia ni invasión. Ella es como una mariposa ligera, que agita sus brillantes alas entre las flores. Acompañada por un grupo de otros actores, es plena e independiente, con la barbilla orgullosa levantada y su impulso es como un paseo femenino triunfante y acorazado. Ella es fría y dura, arrogante y fría. Ella es un toque de oscuridad en el mundo blanco, pero tiene un poder extraordinario para purificar el mundo. A la vista de todos, ella saltó y saltó así. Pero el mal gusto de Bai Cheng se no termina ahí. Sus manos también jugaban y hacían clic en los bolsillos de su abrigo. Su expresión también comenzó a volverse un poco significativa, con una sonrisa juguetona. La danza de Fan Chen Fei comenzó a llegar a su clímax, y entre la multitud de cisnes blancos, ella seguía girando y girando, como hojas cayendo con el viento en otoño, como si fuera a volar hacia el cielo azul en el siguiente segundo, fusionándose con las nubes. Al mismo tiempo, su expresión también se volvió extremadamente solemne. Toda la persona es como un hilo fino y tenso. En los interminables estallidos de emociones. En movimientos de baile agudos y agresivos. La respiración de Fan Chen Fei se volvió más pesada. Sentía mucho calor, sudaba mucho en la parte inferior de su cuerpo, y la parte superior de su cuerpo también estaba dispuesta. Pero ella sigue siendo tan noble, tan profanada. Le da a la gente una sensación de sacralidad que solo puede verse desde lejos, pero no de manera profana. Su cabello rubio era como un ángel del cielo, exudando un resplandor radiante y santidad. Finalmente, después de decenas de giros rápidos, se arrodilló sobre su espalda, abrió los brazos y recibió una bendición del cielo. Esta es la última acción de esta obra, que simboliza que el cisne negro ha completado su propio avance y redención. Este es el clímax de todo el ballet. También es un pequeño clímax en la vida de baile de Fan Chen Fei. El público estalló en un estruendoso aplauso. Fan Chen Fei escuchó los atronadores aplausos, y toda la persona cerró los ojos y se sumergió en la alegría, temblando. Esta es la gloria de un bailarín, la brillantez de un actor. También es algo femenino y solitario. El espectáculo finalizó en un ambiente perfecto. Y Fan Chen Fei, quien salió del escenario, ya estaba mojado y no presentable. Tenía finas gotas de sudor en la frente, como el rocío cristalino de la mañana. El calor recorrió su cuerpo, emitiendo una niebla blanca que no era muy visible. Anuncio. Ella fue la primera en entrar al camerino y se encerró dentro. Luego, rápidamente se apoyó contra el panel de la puerta, incapaz de hablar. Por otro lado, Bai Chen se salió de la sala de espectáculos del edificio de arte con una gran multitud. Salió al exterior del edificio, miró el cielo azul y las nubes blancas, el viento era claro y se sintió de buen humor. Las cuatro hermanas no supieron cuándo vinieron. Ruopin dijo alegremente. El estado actual de la hermana Chen Fei es realmente de primera clase y la interpretación es realmente maravillosa. Los otros tres repitieron. Xena se estiró un buen techo, bostezó y parecía un poco somnolienta. ¿Qué comer en el almuerzo? Al enterarse de que era hora de cocinar, ustedes cuatro lo discutieron entre ustedes. Bai Chen se despidió de ellos y dijo que quería dar un paseo por la escuela. Caminó por el sendero de los bandianos, dando vueltas en círculos, pisando las hojas amarillas muertas de los bandianos, observando a la gente a su alrededor. El aliento de la juventud llega al rostro, con una fragancia propia de esta época. Mientras paseaba, recibió un breve mensaje. ¿Ocupado? El mensaje fue enviado por Fan Chen Fei y se dejaron los números de teléfono del otro en la última reunión. Bai Chen se simplemente editó un mensaje y respondió No estoy ocupado, el espectáculo es genial, felicitaciones. Después de un rato, volvió el mensaje ¿Por qué no viniste a verme? Bai Chen se era demasiado vago para seguir escribiendo y simplemente marcó el teléfono, ¿dónde? Al otro lado del teléfono, la voz de Fan Chen Fei era tan repulsiva como siempre. Sala de ensayo. Espérame. Bai Chen se colgó el teléfono 4-8 después de hablar. Continuó deambulando por el camino con indiferencia. Después de caminar durante casi 20 minutos, llegó a la familiar sala de ensayo. Fan Chen Fei se quitó el traje de ballet de la actuación y se puso una camiseta blanca y jeans que usualmente usa, y toda la persona se ve muy capaz y atrevida, con un temperamento maduro que no pertenece a esta edad. Bai Chen se acercó a ella, casualmente acercó una silla y se sentó, levantó las piernas de Erlan y miró a Fan Chen Fei frente a ella. Fan Chen Fei no habló en silencio, solo lo miró con frialdad. Bai Chen se encendió un cigarrillo y exhaló una nube de humo, ¿cómo se siente? Fan Chen Fei no respondió positivamente. Silenciosamente arrojó sus mangas cortas blancas al suelo a un lado. Así, me enfrenté a Bai Chen Fei frente a mí. Era mediodía y todo el edificio de arte estaba vacío. La sala de ensayo estaba en silencio, e incluso el sonido de una aguja cayendo al suelo era claramente visible. Bai Chen Fei miró a Fan Chen Fei frente a él, fumando un cigarrillo y en silencio. Fan Chen Fei dio un paso adelante. ¿Quieres? Miró con indiferencia a Bai Chen Xe frente a ella, su tono frío y tranquilo, ¿me quieres? Bai Chen Xe se puso de pie y lanzó la bomba de colilla al aire. Luego, se acercó a Fan Chen Fei. Levante suavemente su altiva barbilla con un dedo. ¿Quieres ser mi perro? En la sala de ensayo, Bai Chen Xe se estaba comunicando con Fan Chen Fei, mientras los dos se comunicaban en términos simples. De repente llegó una llamada telefónica inoportuna. Bai Chen Xe miró el número en el teléfono, era Xina llamando. Su cara estaba un poco disgustada e inmediatamente colgó. E inmediatamente después, el teléfono volvió a sonar obstinadamente. Tómalo, Fan Chen Fei estaba un poco débil. Oh. Al darme cuenta de que puede haber algo urgente, Bai Chen Xe cogió el teléfono con interés. Hola. ¿Dónde estás? Xena, al otro lado del teléfono, estaba un poco ansiosa. Ocupado, escribió Bai Chen Xe a la ligera. ¿Qué pasa? Algo ha pasado. Xena habló bruscamente. Bai Chen Xe suspiró. Dilo bien, no tengas tanta prisa. Xena organizó su lenguaje y dijo, ¿Ofendiste a ese Ximing? Llamó a mucha gente y te está buscando por toda la escuela. Mucho. Bai Chen Xe frunció el seño, ¿Cuánta hospitalidad es? Es solo que, mucho, pensó Xena por un momento. Conservadoramente, debe haber una persona de 300 o 400. Al escuchar esto, Bai Chen Xe le dio unas palmaditas en el trasero a Fan Chen Fei. Luego, sosteniendo el teléfono, se acercó a la ventana. Mirando hacia abajo por la ventana, pude ver que muchos miembros de la sociedad con trajes negros fluían en todas direcciones, y la presión negra se presionaba en un área grande, extendiéndose como una marea. Ya veo, vos teso Bai Chen Xe, si no tienen nada que hacer, regresen primero, no me esperen. No hay necesidad de esperarte. Xena se sorprendió un poco, ¿Qué quieres decir con esto? Vas a morir. Bai Chen Xe lamentó en secreto la maravilla de la capacidad de comprensión lectora de Xena. Dijo un poco. Quiero decir, volveré más tarde, ¿de acuerdo? Estás aquí solo, no nos preocupamos, date prisa y ven al gran baniano, estamos juntos. Xena charlaba sin César y Bai Chen Xe rápidamente lo interrumpió. Está bien, está bien, ya veo. Luego, rápidamente colgó el teléfono. Se llenó la boca con un cigarrillo y lo encendió. Mientras recogía la ropa del suelo, se volvió hacia Fan Chen Fei y le dijo, hay una emergencia, te recompensaré cuando regrese. No importa si quieres, respondió Fan Chen Fei en voz baja, iré contigo. Descansa bien, Bai Chen Xe frunció el ceño y tomó un cigarrillo, estás demasiado cansado durante 15 días. Digamos que lleva su abrigo. Abrió la puerta de madera de la sala de ensayo que estaba cerrada con llave. Un sonido revoloteante de pasos. Bai Chen Xe bajó rápidamente las escaleras. Escupió una bocanada de humo el cielo y apagó la colilla, mirando al tipo abarrotado con un traje negro no muy lejos. Estos hombres de negro, todos con expresiones solemnes, parecían muertos. Si no lo sabes, piensa que estás haciendo algo que se está desarrollando. Están esparcidos por todo el campus y el conjunto es como una red enorme. Según Bai Chen Xe sobre los datos, la mirada de los hombres de negro, buscando a los estudiantes que iban y venían, sus ojos eran como buitres codiciosos. De vez en cuando, tomó a una persona que se parece a la altura de Bai Chen Xe y la comparó con Bai Chen Xe en la foto. Y los estudiantes que iban y venían obviamente fueron la primera vez que vieron una batalla tan grande. No importa en qué dirección vayan, habrá hombres de negro que bloquearán el camino y los perseguirán. Algunos compañeros tímidos no sabían por qué, e incluso quedaron directamente atónitos en el lugar, sin atreverse a moverse. Cuatrocientos o quinientos hombres vestidos de negro, así, en la escuela, buscaron las huellas de Bai Chen Xe. Bai Chen Xe vio su apariencia ocupada y sacudió la cabeza. Anuncio. Las buenas palabras no pueden persuadir a los malditos fantasmas, murmuró con tristeza. Fue en ese momento que Xina se apresuró a ir al edificio de arte con sus tres hermanas. Sus rostros estaban un poco nerviosos, ¿por qué estás parado aquí? Ven y escóndete adentro, si lo encuentran, habrá grandes problemas. Hablando de eso también. Esta vez, la batalla que hizo Ximing no fue realmente pequeña. Al observar esta formación, debería haber convocado a los matones de toda la sociedad Golden Gate en Seúl. Esto es para las cuatro niñas que nunca han visto mucho del gran mundo. Fue como si me hubiera encontrado con una gran crisis y estuviera lleno de opresión. Pero, de hecho, Richen no tomó en serio a estas personas. Estas personas van con las manos desnudas. Aunque parece que todos son altos y grandes. Pero frente a Bai Cheng-se, es simplemente un tigre de papel. Súmalo todo a tiempo y es posible que no puedas encontrar un dedo para moverlo. Consoló a las cuatro hermanas con palabras amables para que no tuvieran miedo. Y su respuesta fue enorme. Ya llamé a la policía por ti. Ruopin dijo. Ahora es una sociedad regida por la ley, definitivamente no te tratarán bien, la policía vendrá a ayudarnos. Bai Cheng-se asintió levemente y no habló. Sabía que para un asunto tan importante, incluso si Ruopin no llamara a la policía, habría otros estudiantes en la escuela que llamarían a la policía. Pero el asunto de hoy no es un problema que pueda resolver la policía. La situación actual ha llegado a un punto crítico y parece que debe haber una explicación para acabar con ella. En Corea del Sur, la policía no desempeña una función tan importante como pensaba Ruopin. No hablemos de instituciones como la policía. Incluso las elecciones presidenciales y los cargos parlamentarios de Corea del Sur son manipulados secretamente por los chaevols. ¿Puede la policía superar a un consorcio enojado? Completamente imposible. Mientras el consorcio esté dispuesto, los presidentes de Corea del Sur no han hecho ni matado. ¿Qué puestos tan importantes? Ancianos parlamentarios, estos roles son peones aún más reemplazables a los ojos de los chaevols. En comparación con estas personas grandes que mueven sus manos en busca de nubes y manos en busca de lluvia. Bai Cheng-se es un hombre de hierba de cabeza plana y no tiene ningún papel en absoluto. Entonces, cuando hay un chaevol que quiere trasladarlo, una comisaría local simplemente no pudo retenerlo. Después de todo, ¿quién llamó a la policía? En esencia, es el dinero de los chaevols el que lo sostiene. Si esto le pasara a otras personas hoy, entonces existe una alta probabilidad de que al final no se vea a nadie con vida y no se vea ningún cadáver. Pero, afortunadamente, Shiro puede afrontar todo esto con calma. Bai Cheng-se está animando a las cuatro hermanas a que se vayan temprano o que suban y esperen. Porque la cena puede no ser muy bonita, por miedo a asustarlos. Las cuatro hermanas empujaron y empujaron, sin querer irse, diciendo que unirían fuerzas para protegerla porque Yaona había practicado taekwondo. Bai Cheng-se miró a Yaona, quien hizo gestos y golpeó al aire, y se quedó sin palabras por un momento. No es que Bai Cheng-se quiera deshacerse de ellos. Lo que más le preocupa es la seguridad de las cuatro personas, lo que le arrastrará hacia atrás y limitará su juego. Si bien la disputa es interminable, dentro de la escuela, en el patio de recreo, en el edificio de enseñanza y en todos los rincones, se escuchó un fuerte ruido de altavoces. Parece que una mano ha tocado el micrófono. Entonces, un hombre se aclaró la garganta y adoptó un tono muy extraño, y toda la escuela transmitió. ¿Dónde te escondes? ¿Eh? ¿Crees que puedes esconderte? Hoy será el momento de vuestra muerte y Jesús no podrá salvaros cuando venga. Ahora disfruta de los últimos momentos de tu vida. Anuncio. El hombre volvió a tararear la larga canción de Mozart. La tonalidad menor resonó en los altavoces, como un fantasma. By Chen se frunció el ceño y preguntó seriamente a las cuatro hermanas frente a él. ¿No está tarareando mal? Jokesy estaba tan ansioso que casi lloró y lo golpeó ferozmente. ¿Cuándo es? ¿Todavía te importa si la gente tararea bien o no? Ve, sígueme a la casa, te llevaré a esconderte. Xina analizó la situación actual en pedazos. Ahora definitivamente no podemos correr. Mientras nos movamos, nos detendrán personas vestidas de negro que van y vienen. Hay demasiadas. No podemos cruzar con seguridad de la escuela, así que estoy de acuerdo con la idea de Jokesymei. Busquemos un lugar para escondernos primero y luego pensemos en una manera cuando llegue la policía. Ruopin dijo. Creo que esto es lo más seguro. Yaona dijo que su Kung Fu no es malo, tal vez pueda eliminar a todos. By Chen se estuvo de acuerdo con la declaración de Yaona, aunque lo dijo de la manera más escandalosa. Al final, By Chen se cedió una palmada y dijo. Decidí que caminaríamos por este camino y comeríamos su Kionabe. Después de eso, miró a las cuatro hermanas que estaban atónitas, ¿Cómo es? ¿Qué piensas de su Kionabe? Creo que estás enfermo. Xena puso los ojos en blanco con fiereza. Estamos muy preocupados por tu seguridad, pero estás haciendo una broma con nosotros aquí. Algunas personas están hablando. De repente, un hombre vestido de negro con ojos penetrantes miró a lo lejos hacia este lado. E inmediatamente después, el hombre de negro se puso nervioso, se apoyó los oídos con dos dedos y parecía estar manteniendo una comunicación por intercomunicador en tiempo real. Luego, más y más hombres vestidos de negro se congelaron y más y más ojos miraron en dirección a By Chen Xe. By Chen Xe extendió las manos, acabo de decir que comas su Kipot, tienes que pelear conmigo, se ha descubierto. ¿Qué tiene esto que ver con lo que comes? Yohsi levantó el brazo de By Chen Xe, entra al edificio. By Chen Xe siguió a las cuatro hermanas al interior del edificio de arte. Luego, aprovechando su falta de atención, lo esquivaron y retrocedieron. Cerró dos o tres puertas de vidrio, casualmente encontró una varilla de acero del espacio de equipaje de mano, la insertó en la manija de las dos puertas y anudó suavemente la varilla de acero. Las cuatro hermanas se encontraron encerradas dentro, golpeando ansiosamente el cristal de la puerta y gritando el nombre de By Chen Xe en la boca. By Chen Xe se dio la vuelta e hizo un emoji de SHH. Sin su dilación, se sentía mucho más relajado. Mirando su reloj, al menos, su hermano debería estar casi allí. Se estiró y movió la cintura, es hora de moverse también, últimamente está un poco flojo. Dicho esto, caminó hacia las personas vestidas de negro que avanzaban en todas direcciones. El hombre de negro vio que en realidad era By Chen Xe. Las plantas de sus pies comenzaron a acelerar y corrieron hacia él. By Chen Xe casualmente tomó el cuello de un hombre vestido de negro, lo arrojó por completo y rompió un trozo grande de una vez. Entonces, el viento en las plantas de sus pies vagaba como un león enfurecido, arrasando entre la multitud desaliñada. Decenas de personas ociosas no pueden acercarse en absoluto. Del otro lado, dentro del edificio de arte, las ansiosas cuatro hermanas golpeaban la ventana de cristal y caminaban de puntillas para mirar hacia afuera. Ruopin gritó apresuradamente y se sentó en el suelo con un trasero. Debe haber decidido sacrificarse por nosotros. Xena se cubrió los ojos con dos dedos, sin atreverse a mirar hacia afuera, por temor a ver a By Chen Xe aplastado. Yohsi en el costado tiró de sus mangas, Xena, mira rápido. Xena bajó la mano cubriéndose los ojos y siguió la dirección de By Chen Xe a través de la puerta de cristal. Estar atento. Ya veo, no sé cuándo empezar. Una gran zona había caído al suelo, todos ellos eran jinetes del Golden Gate con trajes negros. By Chen Xe, por otro lado, estaba de pie en medio de la multitud, lidiando fácilmente con el hombre de negro que seguía corriendo frente a él con un brazo, mientras que con la otra mano fumaba con avidez, quitando suavemente el hollín dos veces de vez en cuando. Esta escena de la pelea llamó la atención de muchos estudiantes. Todos se congelaron y miraron con asombro la extraña visión frente a ellos. Ah, esto. Dentro de la puerta de cristal, Yohsi, Xena, Ruopin y Yaona estaban todos congelados. ¿Siempre ha sido tan valiente? Preguntó Yaonana. Él es un hermano mayor de la comunidad, Xidao. Anuncio. En este caso, no debería haber necesidad de compensar los gastos médicos de la otra parte, ¿verdad? Preguntó Ruopin. Los otros tres la miraron y fruncieron el seño. Ruopin volvió a escribir avergonzado. Solo tengo miedo de que mate a la gente a golpes. Eso es lo que dije. Los tres siguieron preocupados por este problema. Mira la escena en este momento. En lugar de preocuparse por la seguridad de Bai Chengze, es mejor preocuparse más por la vida de esos muchachos caballos. Así como volvieron la cabeza y los oídos, la gente vestida de negro en el patio de recreo completó otra ola de carga de muerte 933. Y bajo los pies de Bai Chengze, había decenas de restos de soldados derrotados que escupían sangre. Esta escena no solo llegó a los ojos de los estudiantes de los alrededores y de las cuatro hermanas. También sorprendió a Ximin, que estaba arriba. Sus ojos eran redondos. Presa del pánico, marqué apresuradamente un teléfono. Llamé a más gente. ¿Qué? ¿Cómo pudo desaparecer? Así. Colgó y marcó otro número. Ven a recogerme abajo, rápido. Ximin rápidamente recogió el abrigo de la silla. Sal del estudio y baja corriendo las escaleras. Tan pronto como salió del complejo, un sedán Bentley negro cruzó sus ojos. Hermano mayor, súbete al auto. Ximin rápidamente abrió la puerta del auto y se sentó en el asiento trasero. Se aflojó la corbata y su rostro se volvió un poco feroz por la ira. Nishiachi. ¿Qué clase de monstruo es esta cosa? Cientos de personas sumadas no pueden lastimar a Bai Chengze en lo más mínimo. Esto sorprendió a Ximin y entró en pánico por un tiempo. Siente que el oponente que ha encontrado no es una persona, sino un monstruo asesino. El sedán Bentley aceleró por la carretera debajo del edificio de la escuela. Cuando llegué a la Universidad Nacional de Seúl. De repente, cientos de coches entraron corriendo. Los dos lados jugaron uno contra el otro, bloqueando el auto de Ximin en el medio. Ciento diez autos negros. Las puertas se abrieron una tras otra. En el automóvil, hombres fuertes con uniformes de camuflaje, chalecos antibalas y cascos tácticos bajaban uno tras otro, todos con equipo estadounidense, portando pistolas negras en la mano, y hacían movimientos calgados uno por uno. Sí, la sensación de opresión se llena instantáneamente. Por un tiempo, pareció que un ejército de cien mil personas apareció de la nada. Ximin se sentó en el asiento trasero del auto, fue testigo de la carga completa de soldados, que venían de todas direcciones y se dijo horrorizado. Imposible, ¿realmente movió al ejército estadounidense? Esto no puede ser. De hecho, este equipamiento estándar del ejército estadounidense es fácil de malinterpretar. Del otro lado, Xuxen hizo una seña a sus subordinados de izquierda y derecha y señaló el sedán Bentley negro. Los dos soldados americanos asintieron, dieron un paso adelante y abrieron la puerta del coche de Ravenplay. Descubrió que la puerta estaba cerrada. Dos soldados se acercaron a la puerta del conductor principal y dispararon dos balas en el interior. El cristal se rompió en el acto. El conductor también recibió varios disparos y quedó atrapado en el lugar. El soldado metió la mano en el coche, tocó un botón y abrió la puerta desde dentro. El gran tigre, que medía más de dos metros de altura, se acercó al asiento trasero, agarró a Ximing y lo arrojó pesadamente al suelo a un lado. Xuxen caminó a su lado y se puso en cuclillas, dándole palmaditas en la cara, ¿eres el sucesor del grupo Golden Gate? Al pisar a Ximing, Xuxen hizo una llamada telefónica. Hermano mayor, ¿no estás cansado, verdad? ¿Alguien lo encontró? Preguntó fríamente Bai Chengze, al otro lado del teléfono. Xuxen pateó ferozmente a Ximing, ¿cómo lidiar con eso? Al otro lado del teléfono, Bai Chengze gimió levemente. Llama a su papá y pídele a su mamá que venga a rescatarlo. Seul, Mapugu, en una gran villa unifamiliar junto al río. Shidon se paró frente a la ventana del piso al techo, con el seño fruncido y el corazón apesadumbrado. Es el actual jefe del grupo Golden Gate. Cuando se hizo cargo por primera vez de los asuntos del grupo, estaba en el año de vigor. Ahora tiene el pelo gris y plateado y está a punto de morir. Es solo que su vejez no fue muy cómoda. Esto se debe principalmente a dos razones. Primero, gracias a su hijo Ximing. Shidon salió de la vejez y tuvo un hijo, y cuando tenía casi 50 años, tuvo un hijo único llamado Ximing. Por este trozo de carne de corazón, por supuesto, fue muy mimado y casi le dio toda su gloria y riqueza. Y estropearse traerá daño. Ximing, quien nació con una cuchara de oro, debido a que ha sido mimado desde la infancia, toda la persona es foladora y dominante, extremadamente arrogante, especialmente rebelde en términos de recibir personas y golosinas. Aunque ha cumplido más de 20 años, todavía es como un adolescente y es extremadamente voluntarioso. Obviamente es difícil para un hijo así tomar el control total de los asuntos del grupo. Por lo tanto, el desarrollo y continuación del grupo se ha convertido en el segundo corazón de Shidong Chen. Originalmente, se había sentido abrumado por estos dos pensamientos. Pero quién sabe, la gotera de la casa coincide con la lluvia de la noche a la mañana. Hoy se encontraba escribiendo en su estudio, cuando de repente recibió un mensaje que lo enojó. Su hijo pequeño, Ximing, corrió a la Universidad Nacional de Seúl para hacer un gran ruido y, para vengarse, no dudó en movilizar a la mayoría de los matones de toda la sucursal de Seúl. Haz cosas sin cerebro, olvídalo. Lo más importante es que esta cosa inútil, con 400 o 500 personas, incluso fue educada en persona, y finalmente terminó sin a dónde ir, y 10 grupos de remanentes con la nariz hinchada llegaron a la derrota. Después de enterarse de la noticia, Shidong Kian casi no respira. Rápidamente movilizó a varios de sus cuadros para encontrar a la pandilla Hiaodon, que secuestró a su hijo lo antes posible y tratar este asunto adecuadamente. Después de recibir la orden, varios directores del grupo, Li Songhyu, Sangshu y otros, salieron y comenzaron a utilizar sus propios medios para encontrar el paradero del joven maestro. Ha pasado mediodía. El sol poniente se fue hundiendo poco a poco en el horizonte y la noche lo envolvió. Shidong Kian arrastró su anciano cuerpo, se inquietó y se paró frente a la ventana del piso al techo durante mucho tiempo. Un subordinado llamó al panel de la puerta detrás de él y se aclaró la garganta. Shidong Kian lo miró, asintió y le indicó que se acercara. El presidente Li Songhyu se puso a su lado. ¿Cómo es eso? ¿Te pusiste en contacto allí? Shidong le dio la espalda al camino. Contactado, Li Songhyu no continuó, obviamente algo no era fácil de decir. Shidong Kian frunció el seño, ¿están pidiendo dinero? Li Songhyu asintió. Propusieron tres condiciones, la primera es pedir dinero. Al escuchar esto, las cejas de Shidong se profundizaron con la palabra Chuan, tres condiciones. Sí, respondió Li Songhyu, en primer lugar, están pidiendo una tarifa por daños mentales, la cantidad es, 30 mil millones de yuanes, 1,3 mil millones de RMV. Al escuchar este número, el rostro de Shidong Kian se puso un poco pesado. 30 mil millones de yuanes, más no es mucho, digamos que menos no es menos. Para la contabilidad del grupo, este no es un flujo demasiado elevado. Pero solo en términos de valor, este valor no es bajo. Después de todo, el dinero del grupo no se lo lleva el viento. Pero pase lo que pase, no importa cuánto dinero, no es tan importante como la vida de su hijo. Así que no pensó mucho en eso, así que asintió. Esto se les puede prometer. ¿Cuál es la segunda condición? El presidente Xi volvió a preguntar. Li Songhyu murmuró. En segundo lugar, quieren todas las tierras en el distrito de Hulao bajo el grupo Golden Date, así como todas las industrias anteriores. Anuncio. Yis, Shidong Chu respiró hondo de aire frío. Si pedir dinero es solo un trozo de su carne. Luego de querer el territorio, el mismo descargó una de sus piernas. La industria del grupo Gammon en el distrito de Hulao es compleja y tiene un flujo enorme. Los ingresos anuales no son inferiores a 100 mil millones de yuanes. Además, el casco antiguo es también una de sus bases clave. Abandonar este pedazo de tierra equivale a cortarse el propio brazo y perder mucho. Después de reflexionar un rato, Shidong Chu asintió pesadamente, lo pensaré. Hay una tercera condición, Li Songhyu vaciló. Pero no duele, suspiró Shidong Chu. De todos modos, todo se acabó. Li Songhyu parecía haber tomado mucha determinación antes de contenerse. Su tercera condición es, vamos, dejemos que Madame venga y hable en persona. ¿Qué? Al escuchar esto, Shidong Chu volvió la cabeza abruptamente, con el rostro enojado. Aunque las palabras de Li Songhyu son algo vagas y algo crípticas. Pero como viejo Jiangwu, es imposible que Shidong Chu no conozca el significado potencial de esta oración. Si hablamos de las dos primeras condiciones, pedir dinero y terreno es una cuestión de interés. Entonces esta tercera condición es como pisar la cara de Shidong Chu, lo cual es una humillación absoluta. Después de todo, ningún hombre está dispuesto a regalar a su mujer. Además, Shidong Chu es una persona que salva las apariencias. Si este tipo de cosas salen a la luz, ¿cómo jugará en los ríos y lagos en el futuro? ¿Dónde más descansa su viejo rostro? Realmente no puede aceptar a NTR en persona. Imposible. Shidong agitó su gran mano, su cuerpo temblaba levemente debido a la ira. ¿Están tratando de encontrar fallas? No es una actitud de negociación seria. Li Song Yu también estuvo de acuerdo con las palabras del presidente Xi. Él asintió y luego dijo con cierta preocupación. Presidente, también enviaron un mensaje adicional. ¿Qué es? Shidong Chu se sentó en el sofá y de mal humor encendió un cigarro. Dijeron que incluso si se cumplían las tres condiciones, no había garantía de que el cuerpo de Gong Xi saldría ileso, y, de vez en cuando, enviaban una parte del cuerpo de Gong Xi hasta, hasta que fuera entregado. Esto esto. Shidong Chen se puso de pie abruptamente, todo su cuerpo temblaba, como un tigre enojado, si se atreven a hacer esto, lucharé duro para acabar con todos. Al ver al líder del gremio enojado, Li Song Yu inclinó profundamente la cabeza. En ese momento, hubo otro golpe en la puerta de la habitación. Afuera de la puerta, entró la secretaria de Shidong, Xiaomei, presidente, alguien envió algo de forma anónima, diciendo que debe abrirlo en persona, de lo contrario Gong Xi estará en peligro. Al escuchar esto, el corazón de Shidong Chen de repente tuvo una sensación de presentimiento. Tembló y tomó una pequeña caja de madera de sándalo. La caja es muy liviana, no demasiado grande y parece estar vacía por dentro. Shidong Chu colocó la caja firmemente sobre la mesa de café. Luego, abrió lentamente la tapa de la caja. Ah. Al ver el contenido de la caja, Shidong Chu dejó escapar un grito miserable. Aunque ya lo había esperado. Pero cuando realmente lo vio, todavía sentía una punzada de pánico en el corazón, como si me hubieran disparado. Se levantó abruptamente y empujó la caja a gran distancia. Dentro de la caja hay un pulgar. No lo pienses, es su hijo Shidong. La banda Xiaodong no solo dijo eso, sino que realmente lo hizo. No solo hice esto, sino que también lo hice de manera muy limpia, muy Zhang Yang. Anuncio. El presidente Xi caminaba ansiosamente por la habitación. Gotas de sudor se condensaron en su frente y rodaron por sus mejillas. Pensando que su precioso hijo está sufriendo inhumanamente. Su corazón era como si le hubieran disparado una ametralladora, lleno de agujeros. Presidente, Lee Zong-Hyu se acercó a su lado. Shidong-Hyu no podía hablar, solo lo miró. Lee Zong-Hyu tragó un bocado de saliva y dijo pesadamente. Dicen que cada hora lo hacen. Cuando Shidong escuchó esto, inconscientemente miró su reloj. Ya son las 6 de la tarde. La caja fue enviada desde el distrito de Hyulao y llegó al distrito de Mapo, y había pasado casi media hora. Es decir, en otra media hora, su precioso hijo volverá a ser abusado inhumanamente allí. Pensando en esto, Shidong-Hyu se puso cada vez más ansioso. Le quita el cigarro que tiene en la mano. El fuego ardía y llegó a la sala de estar de abajo, dentro del salón. Kai-Yun estaba sentado en el sofá y toda la persona también parecía estar preocupada y preocupada. Al ver a Shidong-Hyu bajar las escaleras, se levantó lentamente, con los ojos tristes y melancólicos. Shimin-Gue, hay noticias, ¿verdad? Preguntó Kai-Yun. Shidong-Hyu la miró y luego movió su mirada hacia un lado. HMM. Sí, ¿qué dices? Al escuchar que Shimin tenía noticias, Kai-Yun también se volvió un poco urgente. Su elegante figura luce elegante bajo la iluminación del brillante candelabro de cristal. Un vestido largo de gasa hace que toda la persona luzca tan elegante y noble. Su cabello castaño claro estaba ligeramente ondulado y caía sobre sus hombros y espalda. La delicada cara en forma de B, la piel es delicada y blanca, y parece que se puede romper. Obviamente tiene unos 30 años, pero parece una chica en sus años cardamomo. Hablando de eso, Kai-Yun no es la madre biológica de Shimin. Cuando Shimin acababa de nacer, su madre biológica murió debido a un parto difícil y solo se salvó una plántula de él. En ese momento, el presidente Shi no tenía distracciones, porque era mayor, ya no tenía mucho interés en las mujeres y estaba obsesionado con el trabajo del grupo, por lo que no continuó con la cadena. Más tarde, cuando Shimin tenía unos 10 años, el presidente Shi descubrió que a su hijo parecía faltarle rebelión, algo de aislamiento y algo de mal genio sin motivo alguno. Luego de preguntarle al médico de cabecera, éste le dijo que puede deberse a que el niño no ha tenido madre desde pequeño, por lo que le falta amor maternal, lo que le ha provocado algunos defectos de carácter. Sabiendo esto, Shidon estaba desconsolado. No esperaba que una de mis negligencias le causara tanto dolor a mi hijo. Rápidamente encontró un candidato adecuado, es decir, Kai-Yun, que en ese momento tenía 22 años. Él la recibió en la puerta. En aquel momento tenía unos 60 años y era un anciano medio enterrado en la tierra. La razón por la que se casó con Kai-Yun fue porque la vio gentil, hermosa y muy amable, tal vez podría traer algo de calidez a Shimin y compensar su falta de amor maternal. Y la razón por la que Kai-Yun se casó fue también porque no pudo evitarlo. Para un anciano de unos 60 años, le resulta difícil decir que tiene algún sentimiento, por no hablar de la felicidad y la pertenencia. Los arreglos familiares y la presión la obligaron a tomar esta decisión y se casó entre lágrimas con un miembro de esta familia adinerada que no le agradaba. Desde que Kai-Yun entró por la puerta, Shi Dong-Chu no la había mirado directamente. Solo le dije que cuidara bien a Shimin, que fuera considerada y que lo amara. Me reuní entre semana, 2. La gente solo habla brevemente sobre el crecimiento de Shimin y nada más. Anuncio. El trabajo de minería se convierte en un cinturón especial de extracción de piedra. Ella es como la hermana de Shimin y la madre de Shimin. Al mismo tiempo, también es como una niñera de tiempo completo para Shimin. Pero afortunadamente, Shimin trata a una madre primeriza con mucho cariño, respeto y buen comportamiento. Siempre la había tratado como a su propia madre. Pero Kai-Yun nunca lo consideró como su propio hijo. La razón no es más que un odio enterrado en el corazón. Ella odia a Shi Dong-Chu. Fue el quien arruinó su vida supuestamente feliz. Ella debe amar y ser amada como todas las mujeres bajo el cielo. Pero en su mejor edad, cayó en la guarida de un tigre. Ella es como una hermosa canaria. Y esta villa es una enorme jaula para pájaros. Vivió su vida en vano, descuidada y descuidada. Las dos personas a su lado, una es el demonio que odia hasta los huesos, es decir, Shi Dong-Chu. El otro es Shimin, el hijo de Shi Dong-Chu. A sus ojos, Shimin es un pequeño demonio con sangre despreciable, y él y su padre tienen una disposición, ambos son tan dominantes y brutales, completamente irrazonables. Zhao Li Zhao, ella piensa que él es extremadamente molesto y odioso. Pero debido a la enorme presión, no había ninguna ventana para desahogarse. Solo el resentimiento sin fin puede enterrar en el corazón. En un ambiente tan deprimente pasó día tras día, año tras año. Hasta el día de hoy, su vida marcó el comienzo de un gran punto de inflexión. Punto, déjame negociar con él. Kai-Jun parecía sorprendida y vacilante, pero no sé cómo negociar en absoluto, ¿qué puedo hacer? Lo que Kai-Jun no sabía era que, hay muchas, muchas cosas que ella puede hacer. La tarea parece urgente. Shi Dong-Chu acaba de proponerle a Kai-Jun una negociación. Dos guardaespaldas se acercaron y llevaron a Kai-Jun al auto. El coche se dirigió hacia el oeste por la avenida. Llegó al lugar donde las dos partes acordaron reunirse. Debido a que fui obligado por los medios de Hiaodongan, me preocupaba que la otra parte hiciera algo extremo. Por lo tanto, la gente del grupo Golden Gate se porta muy bien y sigue los requisitos grandes y pequeños propuestos por Hiaodongan. El coche acaba de llegar cerca de la cueva Garripeak. La gente del grupo Golden Gate ya no avanzó, sino que esperó pacientemente algo. No mucho después, llegó un convoy de la banda Hiaodongan. Más de dos docenas de hombres armados vestidos con uniformes de camuflaje bajaron del vehículo. Después de unas breves negociaciones, la banda Hiaodongan se llevó a Kai-Jun y a un funcionario financiero del grupo Golden Gate. Sentada en el auto, Kai-Jun estaba ansiosa y preocupada. No sabía a qué se iba a enfrentar ni cómo afrontarlo. Su vida fue un desplazamiento turbulento y no pudo evitarlo. En este sentido, ella tenía algunos sentimientos habituales. Las finanzas de Kai-Jun y Gammon Group estaban con los ojos vendados. Luego, bajo el liderazgo de la pandilla Hiaodongan, llegó a un lugar donde no sabía dónde. Pero Kai-Jun lo tiene muy claro en su corazón. Me temo que las negociaciones de esta noche no son tan sencillas como se imaginaba. Eran las 7 de la tarde y estaba completamente oscuro. Cueva Garry Peac, en algún lugar de KTV. Esta es una enorme sala privada. En el medio de la caja hay una gran jaula de hierro. Dentro de la jaula, Ximin estaba cubierto de sangre y estaba inconsciente en ese momento. Victiger miró su reloj y agitó la mano hacia el costado. El subordinado asintió y abrió la jaula de hierro. Sacó una de las manos de Ximin. Luego, colocó un cortapuros encima del único dedo meñique que le quedaba de la mano derecha. Con fuerza, el dedo meñique de Ximin cayó y toda la mano derecha se volvió permeable a la luz. Un dolor enorme erosionó todo su cuerpo, obligándolo a despertar del desmayo. Aulló con lágrimas en el corazón, sus ojos estaban sombrios y feroces, y su corazón parecía contener ira y tristeza sin fin. Con una mirada casual, su aullido disminuyó gradualmente. Vio que en el enorme sofá de la habitación privada, Bai Cheng se estaba sentado tranquilamente en él, sosteniendo las piernas de Erlan y sosteniendo un cigarrillo en la mano. Frente a él, arrodillada una joven en la estación de las flores. La niña estaba a cuatro patas, luciendo inteligente y dócil. Lo que sorprendió a Ximin fue que esta figura que conocía era Fan Chengfei, a quien había estado persiguiendo durante mucho tiempo. Al ver su apariencia, los ojos de Ximin se llenaron de conmoción, así como de un aturdimiento incomprensible. Bai Cheng se miró a Ximin en la jaula. Luego, levantó suavemente a Fan Chengfei. Llévala al lado de la jaula. Agarró una de las manos de Fan Chengfei y colocó su palma blanca e impecable encima de la fría jaula de metal, ¿te gusta esto? Fan Chengfei miró hacia otro lado y asintió levemente. Bai Cheng se sonrió leve y fantasmal y acarició la mitad del rostro de Fan Chengfei. Te construiré uno que sea tuyo. Al escuchar esta conversación, toda la persona de Ximin se volvió mucho confusa. El dolor en su mano pareció adormecerse gradualmente, reemplazado por un dolor interminable en su corazón. Ximin golpeó su cabeza contra la jaula, agarró un pilar de hierro con una mano izquierda bastante sana y lo sacudió vigorosamente, Bastardo, te voy a matar, te voy a matar. Bai Cheng se se burló y miró a Ximin con desdén. Sacudió la cabeza y le dio unas palmaditas en el trasero a Fan Chengfei, ve a jugar. Fan Chengfei obedientemente salió de la habitación y desapareció. 537 La mirada de Ximin siguió su espalda, aburrida y desordenada. Si el dolor que le provoca el daño del cuerpo es una aguja de acero. Entonces, el dolor que le trajo la escena de ahora fue como innumerables espadas afiladas. Perforó viva toda su persona y la ató en un panal. Bai Chengfei se agachó lentamente, miró la apariencia gris de Ximin y sonrió con pesar. Con un dedo, como si estuviera molestando a un cachorro, tiró de la barbilla de Ximin. ¿Estás triste? Ximin no habló. En este momento es un prisionero de las filas, no importa lo que diga, es inútil y redundante. Bai Chengfei se puso de pie y se secó las manos con un pañuelo. Tengo otra sorpresa para ti. Las palabras aterrizaron, seguidas de un golpe en la puerta. Un hermano pequeño asomó la mitad de su cabeza, hermano mayor, la persona ha llegado. Anuncio. Bai Chengfei se asintió e hizo un gesto para que la gente entrara. Entonces apareció ante sus ojos una mujer. La mujer caminaba como una nube verde y una sencilla falda larga ondeaba del polvo. Sacudió la cabeza, revolvió el largo cabello castaño claro alrededor de su cuello y sus ojos escanearon rápidamente la escena dentro de la casa. Los primeros en entrar en sus ojos fueron Ximin en la jaula y Bai Chengfei de pie junto a la jaula. Cuando Ximin vio la esquina, todo su cuerpo tembló ligeramente. Se dio vuelta y extendió su mano hacia el exterior de la jaula. Mamá. Como un niño que ha sido agraviado, las lágrimas ya no se pueden controlar y salen volando. Kai Yun, que acababa de llegar, miró a Ximin atónito, conmocionado por su caída. Se cubrió suavemente la boca con dos dedos, Ximin, tú. El tono de Ximin era urgente y ansioso, mamá, ¿por qué estás aquí? Sálvame. Kai Yun estuvo abrumada por un tiempo. Miró a Bai Chengfei a un lado, tú eres el caballero, ¿verdad? Bai Chengfei aplastó el humo en la barandilla de metal de la jaula. Luego extendió una mano, señora, es un placer conocerla. Kai Yun agitó la carta con sospecha. Sus manos eran cálidas y cálidas, como la piel de un bebé, suaves y tiernas. En lugar de soltar su mano, Bai Chengfei la llevó, BFCH, al sofá y se sentó junto a ella. No te preocupes, comenzó, a Ling Gong si le gusta estar aquí. En la jaula, Ximin de repente comenzó a gritar. Terminaste, te dejaré morir sin un cadáver completo y no hay lugar para morir. Y... La respiración de Bai Chengfei era pesada y su estado de ánimo se volvió un poco menos hermoso. Volvió la cabeza y le dijo al gran tigre que estaba al costado. Tengo un invitado, ¿puedes hacer que cierre la boca? Big Tijera sintió, llegó al borde de la jaula sin dudarlo, abrió la cadena y agarró la barbilla de Ximin desde el interior de la jaula. Luego, una mano pellizcó la boca de Ximin y la otra metió la mano en ella y le sacó la lengua. Un subordinado se acercó con un cuchillo. Ximin miró a Yuguan con horror y luego comenzó a sacudir la cabeza frenéticamente, tratando de liberarse. Pero el poder del gran tigre es demasiado grande y toda la resistencia frente a él es tan infalible. Una luz fría apareció frente a sus ojos. En el siguiente segundo, innumerables gotas de sangre salieron de la boca de Ximin. Un dolor de taladro indescriptible se extendió por todo su cuerpo. Quería gritar, pero no podía emitir un sonido preciso, así que solo podía hablar. Big Tijera recogió la mitad de su lengua roja sangre del suelo y todavía estaba un poco caliente. Con cierto disgusto, lo puso en la pequeña caja de madera que sostenían sus subordinados y luego se secó las manos en el cuerpo. Habiendo hecho todo esto, sus ojos miraron a Bai Chengze, como si preguntara si la otra parte estaba satisfecha. Bai Chengze le hizo un gesto con la mano. Trabajo duro, ustedes se ocupan de las cosas, tengo algo que hablar con madame. Al escuchar esto, Big Tijera y varios subordinados en la habitación salieron de la habitación uno tras otro. Toda la habitación se volvió solemne, solo la dolorosa voz de Ximin. Al mismo tiempo, Kai Yun ya estaba sin palabras por la sorpresa. Sus ojos y bocas son grandes y redondos. Enfrentando al joven frente a él con una expresión de incredulidad. Anuncio. ¿Conoce nuestros antecedentes? Dijo enojada. Bai Chengze encendió un cigarrillo y el viento era ligero, eso es lo que sé. Loco. Kai Yun negó con la cabeza, deben estar locos. Bai Chengze hizo un puchero. Señora, pensé que podría resolver la situación. No tienes miedo de las represalias del grupo contra ti. El tono de Kai todavía era un poco enojado. Al escuchar esto, Bai Chengze negó con la cabeza. Se puso de pie. La señora no es una buena negociadora. ¿Qué? Kai Yun vaciló. Bai Chengze frunció el ceño. ¿No te lo dijo el presidente Xi? ¿Eh? Las cejas de Kai Yun estaban ligeramente cojas. Parece que realmente no lo sabe, Bai Chengze se encogió de hombros. Señora, ¿de qué cree que hay que hablar entre nosotros? De hecho, Kai Yun no sabía de qué estaba hablando. Tampoco entendía por qué la otra parte la elegiría por su nombre. Es solo que el ambiente en este momento no es optimista, lo que la deprime un poco. Bai Chengze caminaba, la señora es mucho más joven de lo que pensaba. Kai Yun entonces entendió que la otra parte en realidad estaba superando su propia idea. Se cubrió el pecho con ambas manos, se abrazó y dijo, te estás engañando. Después de descubrir las intenciones de Bai Chengze, el estado de ánimo de Kai Yun de repente se volvió mucho más complicado. El primero es por la sensibilidad y opresión del entorno. En segundo lugar, su corazón está extremadamente resentido con Shi Dong Chu. Este viejo es realmente malo. Obviamente sabiendo que era un pozo, y se dejó saltar a él. Antes de venir, no tenía ninguna pista, ni siquiera un recordatorio críptico. Tanto es así que pensó tontamente que estaba negociando en nombre del grupo Golden Gate. Toda nobleza y elegancia desapareció en este momento. Solo había un odio infinito en su corazón. Curiosamente, entre estos odios, parece haber más odio hacia Shi Dong Chen. No puede esperar a cortarlo en mil cortes y comerse su carne cruda. La vida de Kai Yun ha transcurrido en grandes sombras y aburrimiento. En innumerables momentos de su vida, fantaseaba con otro yo en un mundo paralelo, estaba viviendo otra vida. Quizás la que es muy feliz, muy feliz, tiene una familia normal y un matrimonio feliz, a diferencia de ella vive en una ilusión sin esperanza. El odio ha ido surgiendo en mi corazón, pero no sé a quién odiar un poco más. ¿Deberías odiar a tus padres? Fueron ellos quienes arreglaron este matrimonio obviamente equivocado y la empujaron por un camino de desesperación. ¿Deberías odiar a Shi Dong Chu? Fue el culpable de todo, y fue él quien lo provocó todo y la llevó al abismo del desastre irreparable. Oh, debería odiar a Ximin, él es la raíz de todos los males, si no fuera por él, tal vez no existiría este matrimonio deformado. Su mirada miró a Ximin en la jaula y sintió una gran tristeza. Tiene la fuerza y los antecedentes que innumerables personas envidian, pero siempre está decepcionado y suspirando. Si su padre es un gran hombre malo con un gobierno de la ciudad, entonces solo puede ser considerado como una pequeña basura sin sentido. A veces, la basura también tiene la oportunidad de ser favorecida por Dios. Los pensamientos de Kai-jun se alejan cada vez más. Anuncio. Poco a poco pensó en el confuso camino que le esperaba y se olvidó de su situación. A veces ella piensa en ellos y en... Es solo que en ese momento, ella no tenía el coraje, solo podía afrontarlo y conformarse con seguir sobreviviendo. Y al final del día, ¿realmente hizo algo malo de principio a fin? Nunca. Esto es lo más triste de su vida, se lamenta y se compadece. Ahora se encontrará con otra injusticia en su vida. Bai Cheng se dejó de caminar. Señora, ¿cuánto está dispuesta a pagar por Gong Xi? Un interrogatorio devolvió los pensamientos de Kai-jun. De repente sonrió amargamente, yo. Kai-jun se puso de pie, se acercó a Bai Cheng se y le rodeó el cuello con los brazos. Mi respuesta es cero. Pero de repente descubrí algo, continuó Kai-jun, quiero vivir para mí una vez, incluso si las consecuencias son muy desastrosas. Bai Cheng se pasó suavemente la punta de un dedo por el rostro de Kai-jun, el coraje de Madame realmente me conmueve. Mientras los dos se están conectando. En la jaula de hierro al costado, Xi-min de repente pareció volverse loco. Agarró la cerca de la jaula con una mano izquierda y la sacudió violentamente, mientras su mano derecha desnuda extendía la jaula y la agitaba en el aire. La boca de Xi-min era terca y su cabeza se sacudía como un cascabel. Su expresión estaba extremadamente distorsionada y parecía muy dolido. Quería gritar, quería regañar, quería rugir, pero no tenía lengua y no podía emitir el sonido que quería. Observó a su madrastra y a sus enemigos abrazarse, y su corazón se hizo añicos en innumerables pedazos, pedazos de fiereza y fulgor. Kai-jun de repente empujó a Bai-cheng-se, lo miró a los ojos y dijo. ¿Crees que es muy ruidoso? Antes de que Bai-cheng se pudiera hablar, ella casualmente tomó un cuchillo de fruta de la mesa. Llegó al frente de la jaula y la arrojó con frialdad. Desde una perspectiva condescendiente, habló. Nunca me has gustado, ni siquiera un poquito. En una palabra, Xi-min se volvió mucho más tranquilo. Su expresión se volvió tranquila y profunda, y toda la persona estaba un poco distraída. Con su mano izquierda, Xi-min recogió suavemente el cuchillo del suelo y lo miró pensativamente. De repente se rió como un maníaco, riéndose como el grito de un ruiseñor. Después de reír un par de veces, Xi-min miró a Kai-jun frente a él, su boca se retorció y no supo lo que dijo. Al segundo siguiente, sin dudarlo, hundió el cuchillo en el lado izquierdo de su garganta. La sangre fluyó instantáneamente por la hoja, tiñendo de rojo el acero originalmente plateado. Mantuvo una posición de rodillas, miró levemente a Kai-jun frente a él, cerró los ojos y sonrió. Una lágrima se deslizó por el rabillo del ojo, seguida de un sinfín de sangre brotando de su garganta. No mucho después, de repente cayó rígidamente a un lado, acurrucado en una postura, como la de un bebé dentro de un bebé. Xi-min murió, murió vivo. Kai-jun miró su cadáver, riendo mientras se secaba las lágrimas. Bai-cheng se acercó a Kai-jun y agarró suavemente una de sus muñecas. Debido a tu rencor personal, me hiciste perder mucho dinero. Kai-jun negó con la cabeza, está bien, ya te lo traje. Nosotros, dijo, podemos empezar ahora. Dentro de la caja de K-TV, después de escuchar la larga charla de Kai-jun, Bai-cheng se dio una profunda calada a su cigarrillo y frunció levemente el ceño. Abrazó suavemente a Kai-jun en sus brazos y le acarició el cabello con una mano. Antes del monólogo de Kai-jun, Bai-cheng se siempre ha tenido prejuicios contra ella. Porque en la obra original de Madrastra, Kai-jun es una actriz que se fue al mar. Pero ahora parece que una pequeña desviación desencadenó un efecto mariposa que provocó cierta transformación en toda su vida. Aunque todavía es la Madrastra de otra persona, se encuentra en dos situaciones completamente diferentes. En esta vida, Kai-jun parece ser mucho más comedido que el alegre y extrovertido Kai-jun original. Incluso si tiene más de 30 años, sigue siendo una amiga tímida. Quizás también debido al ambiente opresivo a largo plazo, enterró un resentimiento interminable en su corazón, echó raíces y finalmente floreció una flor llamada Venganza. De una manera extremadamente cruel, se vengó del objeto de su odio, Shi Dong-chu. Shi Dong-chu arruinó su supuesta juventud feliz. Y también le rindió algo de respeto a Shi Dong-chu, borrando a su Shimin favorito de este mundo, haciéndolo infeliz. Además, ella silenciosamente lo abotonó con un sombrero verde. Por alguna razón, después de tomar represalias contra Shi Dong-de, es como ganar liberación y liberación. Derramó lágrimas mientras besaba a Bai-cheng se. Pregúntale qué ha perdido en los últimos 10 años. Y Bai-cheng se también le dio generosamente un poco. Después de un poco de irrigación amorosa, toda la persona de Kai-jun se volvió mucho más delicada. Se agachó en el brazo de Bai-cheng se y le contó sobre su triste pasado. Bai-cheng se, por otro lado, se limitó a escuchar en silencio, sintiendo una punzada de injusticia por su pasado. No sé cómo afrontarlo, Kai se dio la vuelta, miró al techo y se quedó atónita. ¿Me guardarás un secreto? Bai-cheng se se pasó un dedo por la cara. Nos conocimos tan desnudos, ¿qué secretos hay? Definitivamente se volverá loco y mi situación se volverá más difícil, dijo Kai-jun con una sonrisa amarga. Sin Shi Ming, mi existencia no tiene necesidad ni significado para Shi Dong. La mano de Bai-cheng se acarició la parte inferior del abdomen de Kai-jun. Entonces, ¿todavía estás pensando en regresar? Al escuchar esto, Kai-jun se sorprendió un poco, ¿de lo contrario? Durante tantos años, Kai-jun nunca ha tenido la libertad que esperaba. La libertad es un lujo para ella. Tiene riqueza y estatus, parece noble e incomprensible. Pero lo que realmente anhelaba en su corazón nunca fueron estos. La vida es preciosa y la libertad es más cara. También fue en ese momento que de repente comprendió esta verdad. Incluso pensó que después de vengarse de Shi Dong-cheng, moriría abiertamente. Al menos, ella no estaba sola en el dolor y completó una venganza. Bai-cheng se vio a través de su mente y sacudió la cabeza con pesar. Hay muchas posibilidades en la vida, y hoy es solo el comienzo, para tu vida, acaba de llegar al momento de florecer. El mentor Bai es así. Después de haber dirigido algo, la iluminará como un sabio. Recoge tus capullos a tiempo, los viejos tiempos nunca volverán, las flores que todavía sonríen hoy, se marchitarán mañana con el viento. Bai-cheng se cantó el verso en voz baja. Kai-jun a un lado sonrió levemente, tenisón. Bai-cheng se miró sorprendido acá y a su lado. Alfred Tennyson, dijo Kai-jun, de aconsejar a los adolescentes que aprecien el tiempo, no me equivoco. Kai-jun ciertamente no recuerda los errores. Muchas cosas que ella no puede recordar mal. Por ejemplo, hay 236 azulejos en la sala de estar. Hay 106 ojales en la ducha. El candelabro del techo consta de 74 lámparas pequeñas. Y el melocotonero que está fuera de la ventana tiene 764, 763, 762 pétalos. Anuncio. A lo largo de los años, ha pasado contando sus días en un momento tan solitario y aburrido. La lectura es solo uno de sus pasatiempos más cercanos en la vida. Porque ella no tiene nada más que hacer. Estaba tan sola. Sé que la muerte te usará para embellecer su oscuridad. Kai-jun susurró el verso de Tennyson, que ella ya conocía y conocía en su corazón. Esta línea es de Memorandums de Tennyson y es una de sus colecciones de poesía favoritas. Bai-cheng se sonrió, acarició el rostro de Kai-jun y abrazó profundamente su cabeza. La muerte solo tomará lo que le pertenece y tú lo harás moverse. Palmeó suavemente la espalda desnuda de Kai-jun. Como calmar a un bebé dormido. No importa, ahí estaré. Por supuesto, el movimiento de Bai-cheng se no fue solo por cosechar. El asunto de Kai-jun es solo un favor que empuja el barco por el agua. Y lo que realmente le conmovió fue algo poco sincero. Dinero, estatus, poder. Cuando el grupo Golden Gate envió por primera vez a Dinkin y Li Sicheng para asesinar a Bai-cheng se. Desde entonces, el odio entre la banda Hiaodon y el grupo Golden Gate ha sido presagiado. Y Bai-cheng se nunca ha sido una persona que se queje directamente. Solo devolverá diente por diente, permitiendo a su oponente experimentar un dolor sin precedentes. La noche es tranquila y la luna se está llenando. Es casi el festival del medio otoño. El festival del medio otoño es el segundo festival más grande de Corea del Sur, solo superado por el Día de Año Nuevo. Esto también hace que las calles de Seúl sean más animadas. Las calles están llenas de peatones, hablando y riendo, en grupos de 3 o 5. En el ajetreo interminable, el pesado libro del tiempo pasó otra página. El cuerpo de Shimin fue devuelto a la casa de Shidong a la mañana siguiente. La noche anterior, Shidong no pudo dormir en toda la noche y no cerró los ojos en toda la noche, esperando ansiosamente y con impaciencia noticias del otro lado. Pero los resultados lo decepcionaron. No hubo movimiento en toda la noche y el hijo que quería ver no regresó. Hasta la mañana siguiente, Lee Song-Hyu llamó suavemente a la puerta de su estudio. Al ver la apariencia demacrada y solitaria de Shidong Chen, se angustió un poco, presidente. ¿Eh? Shidong Chen estaba un poco atónito, volvió la cabeza y miró a Lee Song-Hyu, ¿cómo es? Gong-Chi, él, atrás, respondió Lee Song-Hyu con la cabeza inclinada. Al escuchar esto, Shidong Chen de repente se levantó, se puso el abrigo y salió, ¿dónde? Los dos llegaron a la sala de estar del primer piso. En el salón del médico chino se exhibe tranquilamente una camilla cubierta con un paño blanco. Shidong Chen miró vacilante a Lee Song-Hyu y sus pasos disminuyeron lentamente. Lee Song-Hyu bajó la cabeza profundamente y comenzó a sollozar. Presidente, Gong-Chi. No. Shidong-Chi aceleró sus pasos, revoloteó hacia el frente de la camilla, se arrodilló y no regresó. Lloró dos veces boca arriba. Luego extendió una mano temblorosa. Levantó lentamente la tela blanca. A. Un rostro pálido, familiar y amable, apareció frente a los ojos de Shidong-Chi. El rostro de Shimin estaba tranquilo, como si estuviera dormido, y había una sonrisa superficial en la comisura de su boca. Shidong-Chi se golpeó el pecho con fuerza. A. Su aullido era desgarrador, conmovedor, como el de un niño al que se le hubiera caído la paleta al suelo. Su mirada miró el cadáver de su hijo Shimin poco a poco. Vi las densas heridas en su cuerpo. La mano derecha de Shimin ha perdido sus dedos, mientras que su mano izquierda ya está sana. Su cuello estaba manchado de sangre moteada, manchando la camisa blanca que vestía, que ahora estaba seca y solidificada. Anuncio. Shidong-Chi acarició con cuidado la herida en el cuello de Shimin, con las manos temblorosas. Pensó que su hijo había muerto a causa de una herida mortal en el cuello. De hecho, lo que Shidong-Chi no sabía era que Shimin murió de dolor de corazón. Comparado con las cicatrices de su corazón, el dolor de su cuerpo es muy indoloro. Primero aceptó que se había convertido en un desperdicio insalubre. E inmediatamente después, fue testigo de cómo la mujer que había amado durante mucho tiempo meneaba la cola y suplicaba clemencia para su oponente. Más tarde, su madrastra Kai-Jun le dio un cuchillo y también le dio un cuchillo en el corazón. Este cuchillo le hizo sentir directamente que la vida no tenía esperanza y que la vida era ridícula. El duelo es mayor que la muerte y el matar es mayor que el asesinato. En medio de sucesivos dolores, Shimin decidió acabar con él mismo y acabar con todo dolor. Por supuesto, Shidong-Chi no sabría lo que Shimin había experimentado. Miró el cadáver de Shimin con ambos ojos. Sosteniéndolo con fuerza en sus brazos, viejas lágrimas corrían desenfrenadas, gimiendo y gimiendo. Cuando sus subordinados vieron su apariencia, no pudieron evitar dar un paso adelante para exhortar. Presidente. Completamente. El tono de Shidong-Chi era tranquilo, pero contenía una interminable sensación de opresión. Al escuchar la orden, todos salieron uno tras otro. Shidong-Chi no pudo contenerse más, sacudió el cuerpo de Shimin y se quejó y lloró. Hijo, hijo mío. Con una mano temblorosa, acarició suavemente el rostro de su hijo. Debo, definitivamente te vengaré. Shidong-Chi se arrodilló en el suelo así, sosteniendo el cadáver de su hijo y llorando amargamente. No sé cuánto tiempo estuve arrodillado en el suelo. Bajó suavemente la parte superior del cuerpo de Shimin. Se puso de pie, se acercó a la mesa de café y se sirvió una copa de vino martel. Una copa de vino gruñó por su estómago y se secó las comisuras de la boca. Luego, con una ira infinita, empujó la puerta hacia afuera. Afuera de la puerta, decenas de subordinados que habían escuchado la noticia ya estaban de pie, todos en el patio, esperando ansiosamente y en silencio. Al ver al líder del gremio, todos se animaron, se enderezaron y lo miraron al unísono. Reúnan todos. Shidong salió sin entrecerrar los ojos y ordenó a los subordinados de ambos lados. Quiero pelear con la pandilla Giaodon. Voy a acabar con ellos por completo. Les voy a hacer pagar con sangre. Pide flores, cero. Shidong-Chi apretó los dientes y toda la persona parecía estar en llamas, lo que hizo que la gente no pudiera evitar mantenerse alejada. Detrás de él, llegó una respuesta constante. Sí, San. Lee Song-Chi siguió a Shidong-Chi con pequeños pasos entrecortados y le recordó a su lado. Presidente, Bai Cheng se tiene una muñeca particularmente dura, y ayer fue con más de 400 hermanos, pero no pudo someterlo, pero... Lo sé, Shidong-Chi se congeló, resoplando fuertemente. Se dio la vuelta y miró a Lee Song-Chi con una mirada muy coercitiva y dijo, ¿No crees que no tenemos ningún preparativo? Lee Song-Chi reflexionó por un momento. Nosotros. Al ver la mirada perpleja de Lee Song-Chi, Shidong-Chi marcó con confianza un teléfono, ¿Doctor Bai? El otro lado del teléfono no sabía qué responder. Shidong. Vaya directo al grano y diga directamente al micrófono. Quiero pedir prestado a algunas personas contigo, no importa el costo, puedo aceptarlo. Luego dijo algunas palabras más y colgó el teléfono. El doctor Bai con el que contactó no era otra persona. Es la científica de la bruja. Y lo que estudian está especializado en el desarrollo del cerebro. Desde la antigüedad, la gente nunca ha dejado de estudiar el desarrollo del cerebro. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas organizaciones secretas que tenían como objetivo fortalecer el cerebro y probar a los niños en humanos. Anuncio. Corea del Sur, que no se queda atrás, también cuenta con una organización de investigación de este tipo. Y realmente inventó algo. Están en el largo proceso de investigación. Realmente explota el uso del cerebro humano al extremo. Cero. Y estos niños que han sido desarrollados y transformados. Con una fuerza incomparable y una habilidad extraordinaria. Sus cerebros se utilizan decenas de veces más que los de la gente corriente. Significa que son más inteligentes, son más inteligentes. Además, en consecuencia, el cuerpo se ha fortalecido enormemente. Pueden ignorar el dolor y sanar rápidamente. También puede estallar con gran poder y el poder destructivo es asombroso. Hay algunas personas con talento que pueden incluso manipular objetos con la mente, algo que está directamente más allá del alcance de los seres humanos. Porque estos están siendo estudiados y desarrollados para niños. Por eso también se les llama hijos del diablo. También es la llamada bruja y niño brujo. Crecieron en un ambiente extremadamente distorsionado. Las organizaciones frecuentemente les hacen pruebas, es decir, experimentos de supervivencia. Por ejemplo, déjeles que seleccionen varios perros feroces cuando tengan 5 o 6 años y déjeles usar sus habilidades para luchar entre sí. En un entorno de vida tan duro. Al final, solo un pequeño número de brujas y brujas sobrevivieron a las interminables pruebas. Fueron desarrollados para convertirse en el arma secreta del gobierno. Y el propósito de su vida es matar y luchar. Después de un largo bautismo y lavado de cerebro, han olvidado el significado de su existencia y solo hay violencia y violencia sin fin en sus corazones. Shidong Chukomuncha Ebol de clase alta. Para estos funcionarios gubernamentales de alto rango, existen más o menos contactos y contactos personales. Entonces, también sabía de la existencia de estos estudios secretos. Antes de esto, no tenía intención de provocar estas existencias, porque no ayudaba a la sociedad misma y era mucha presión. Pero ahora mismo ha aparecido un oponente extremadamente poderoso y odioso. Tuvo que pedir ayuda a su amigo el Dr. Bai. El Dr. Bai, después de algunas negociaciones, accedió a su petición y prometió liberar a dos hijos del diablo para que lo ayudaran. Después de recibir este compromiso, Shidong Chen dejó escapar un largo suspiro y su corazón se calmó mucho. Él sabe perfectamente de qué son capaces estos niños. También estoy convencido de mi próxima victoria. No importa cuán fuerte sea el oponente, es solo una persona. Lo que el oponente tiene que enfrentar es lo no humano, el diablo, una existencia superior y una dimensión superior. Shidong Chu confía en que esta vez tendrá éxito y eliminará todo el odio y la humillación. Con calma y enojo miró al frente y le dijo a Lee Song Yu que estaba a un lado. Reúne a todos los hermanos de otras ramas, esta vez no hay vuelta atrás, solo matanza, o él muere o yo muero, y no hay otro resultado. Entonces, Lee Song Yu asintió, ¿qué día es la hora fijada? Shidong Chu miró el calendario en el dial, pasado mañana, noche de mediados de otoño. Mientras tanto, del otro lado, Bai Cheng se acostó en la cama y se estiró. Comprobe mi propio grado de integración. Sobre la base del 27% original, otro 3% de Fan Chen Fei, y 2% de Hong, y 3% de Kai Jun. Hoy ha alcanzado el 35% y el progreso es rápido. En un día, se desbloquean dos equipos, así como dos dedos dorados. De acuerdo. Del 27% al 35% de aumento, se desbloquean un total de dos equipos y dos nuevas habilidades. El nuevo equipo desbloqueado en el nivel 30 es el rifle de asalto estándar M4A1. Este es uno de los rifles comunes del ejército de los Estados Unidos, el arma principal del ejército regular y las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, y se puede decir que su estado y desempeño en el ejército de los Estados Unidos es uno de los mejores, incluso el mejor del mundo. Los EAL superiores están en uso. El armamento desbloqueado de nivel 35 es la ametralladora ligera M63. Esta es una versión mejorada de la famosa ametralladora M60, que se caracteriza por una potencia de fuego densa, una balística larga y precisa, puede ser operada por soldados individuales y es fácil de usar. Esta ametralladora ligera también es una de las municiones importantes que a menudo equipa la Marina de los Estados Unidos. Los M4A1 y M63 recién producidos, así como los diversos tipos de equipos que estaban anteriormente en producción, ahora han alcanzado una producción diaria de 35 juegos por día, así como una cierta cantidad de balas adaptadas. Además de estos dos equipos, Bai Cheng Tse también extrajo dos nuevas habilidades de Goldfinger. El nivel 30 dibuja fuerza de comando. Los soldados inspirados por Bai Cheng Tse ganarán un 1000% de moral, coraje y lealtad, se volverán intrépidos ante la muerte, invencibles y se convertirán en soldados muertos. Además, cuando Bai Cheng Tse esté a 3000 metros de ellos, también hará que los soldados circundantes tengan su propio potencial, aumentando los propios valores de los soldados en un 200%, lo que significa que duplicarán su fuerza, velocidad y resistencia, y se convertirán en 933 en hombres feroces en el sentido popular. A medida que aumente la propia integración de Bai Cheng Tse, esta esfera de influencia aumentará en 100 metros por nivel. En otras palabras, cuando el grado de fusión de Bai Cheng Tse alcance el 100%, podrá afectar un radio de 20 millas, y todos sus subordinados dentro de este rango serán ascendidos a personas mejoradas, lo que es completamente equivalente a una legión andante de sangre de hierro. El frente de 20 millas es suficiente para aplastar la mayor parte de la batalla con armas térmicas. Además, cuando Bai Cheng Tse tiene un grado de fusión del 35%, también extrajo supermemoria. Como sugiere el nombre, este es un dedo de oro que mejora la capacidad de memoria en el cerebro. El Bai Cheng Tse de hoy puede recordar fácilmente lo que ve y lee, lo que puede considerarse verdaderamente memorable. Con estas dos habilidades, la fuerza general de Bai Cheng Tse y la capacidad de la comunidad han mejorado enormemente, lo que puede describirse como trascendental. Simplemente se limpió y se dio una ducha caliente. Después de ordenar, Bai Cheng Tse bajó al edificio de apartamentos. Debido a que ya he colocado un puesto de batalla con el grupo Golden Gate. Así que ahora toda la comunidad se ha vuelto tensa y vigilante. Incluso en la comunidad de abajo hay un pequeño porcentaje más de gente que en el pasado y están equipados con armas y municiones. Enviar el cuerpo de Ximin a Xidon equivale a anunciar la guerra. Y Bai Cheng Tse, que ha estado preparado durante mucho tiempo, ha estado esperando pacientemente este día. Actualmente ocupa el momento y el lugar adecuados. Hoy en día, la banda Hiaodon, con su rápido desarrollo reciente, se ha convertido en una asociación a gran escala de más de 500 personas, que es una organización muy violenta en todo Seúl e incluso en Corea del Sur. Además, en la actualidad, la comunidad todavía se está expandiendo a un ritmo rápido y todos los días se integra sangre nueva en ella. En términos de equipamiento, después de un periodo de desarrollo, también se han producido más de 200 conjuntos de equipamiento estandar y armas, y casi la mitad de los miembros de la sociedad han sido completamente equipados. Anuncio. Además, hay potencia de fuego avanzada como M60 y M4A1, que se producen a un ritmo de 45 minutos. En esta batalla, Bai Cheng Tse estaba muy seguro de que el grupo Golden Gate sería aniquilado de una sola vez. Una vez que el grupo Golden Gate sea derrocado, podrá mantener como rehén al Hijo del Cielo para ordenar a los príncipes. Porque, si Xidong Tse muere, entonces el grupo Golden Gate, en cierto sentido, no será un sucesor. Bai Cheng Tse puede legítimamente embolsarse a todo el grupo de manera solidaria y sin ninguna oposición. Después de la muerte de Xidong Chen, Kai Yun era de hecho el candidato más calificado para hacerse cargo del grupo, porque era lo suyo. Si los directores no están de acuerdo, que haga puenting sin cuerda y que se calle por completo. De casa a la casa de Te Fuyun. En el camino, se pueden ver muchas personas de la comunidad vestidas de civil deambulando por las calles, y su vigilancia es altísima. Llegó a Fuyun Tea House, un grupo de líderes de la sociedad de alto nivel ya están esperando en el salón de Te. Al ver venir al hermano mayor, Xuxen, Dao, Ding King y más de una docena más se levantaron, asintieron y susurraron hermano mayor en la boca uno tras otro. Bai Cheng se presionó su mano y les indicó que se sentaran. Después de sentarse, Bai Cheng se encendió un cigarrillo. ¿Cuál es el movimiento allí en el grupo Golden Gate? Xuxen fue el primero en tomar las palabras y dijo. El agente encubierto que organizamos allí recibió noticias de que Xidong Chu está preparando toda la mano de obra del grupo, preparándose para comenzar en la noche de luna llena, cuando todos los matones todo el grupo King Men llegará, y habrá una cierta cantidad de apoyo de potencia de fuego ligera, parece que quiere mover la cosa real y pelear con nosotros. No puedes dejar que vengan a Chinatown, eso es demasiado peligroso para los vecinos. Bai Cheng se sequitó el polvo de lo Jin, encontraré una manera de atraerlos a nuestro campo local. Hermano mayor, el campo local que dijiste es, Xuxen estaba un poco desconcertado. La montaña Lifen en el sur, donde es inaccesible y adecuada para la extinción de incendios, por lo que el campo de batalla se ubicará allí. Bai Cheng se exhaló una voluta de humo y lentamente lo inhaló por la nariz. Después de un pase épico, continuó. Hoy envíe en secreto algunos hombres, primero caben las trincheras, arregle el sitio, mañana por la noche definitivamente habrá un tiroteo a gran escala, debemos prepararnos con anticipación para reducir las bajas de los hermanos. Veo. Xuxen asintió. Además, Bai Cheng se dio una profunda calada a su cigarrillo y frunció el seño, Shidong tiene algunos subordinados acérrimos que se convertirán en una resistencia a nuestro grupo de adquisición, y estas personas también deben resolverse juntas, así que aprovechamos oportunidad para que se derramaran y lo hicieran. Al decir eso, Bai Cheng se volvió la cabeza hacia Ding Kim, este asunto depende de usted, debe estar limpio. Ding Kim sonrió, está claro. En los últimos días, el desempeño de Ding Kim en el club ha sido bueno. Debido a que Bai Cheng se le dio un trato varias veces mejor que su trato original en el grupo Golden Gate e hizo una excepción para otorgarle algunos derechos, Ding Kim se sintió halagado y aterrorizado, y ha estado esperando la oportunidad de devolverle esta confianza. A pesar de esto, Bai Cheng se sintió un poco aliviado. Apagó el cigarrillo en el fondo del cenicero y se puso de pie, En la reunión de juramento de esta noche, llegarán todos los miembros y entonces tendré algo que decirles. La orden de Bai Cheng se se transmitió rápidamente. El tiempo es el anochecer. Anuncio. El campo de tiro de Ximui ya está lleno de gente. Debido al constante entrenamiento de las tropas, este campo de tiro fue comprado por Hiaodongang a un precio muy razonable. La cordillera Ximui está construida contra la montaña, y a un lado hay una imponente pared de roca, que también se utiliza para establecer la dirección del objetivo. Después de que llegaron todos los miembros, Bai Cheng se llegó a la mitad de la montaña. Miró a los abarrotados hermanos de la sociedad de abajo y pronunció un discurso agudo y apasionado con un rostro profundo. Porque ahora su memoria es excelente. Entonces las líneas del discurso ya me resultan familiares. En un conjunto de líneas encuadernadas que combinan los discursos de mariscales de guerra de varios países. Los hermanos bajo la montaña aplaudieron estruendosamente, vitorearon sin parar, silbaron uno tras otro. El discurso original de diez minutos acabó hablando durante media hora. Porque durante veinte minutos el público estuvo aplaudiendo. Cuando llegó la última frase de Bai Cheng se los camaradas todavía necesitan trabajar duro. Toda la gente bajo la montaña, sin excepción, se animó mucho. Después de recibir el bono del beneficio inspirado, todas estas personas se volvieron diez veces más leales, diez veces más valientes, diez veces más morales. Uno por uno, estaban indignados y apasionados, y no podían esperar para correr al campo de batalla esta noche para ganar la gloria para la comunidad y ganar el primer lugar. Y Bai Cheng se no trató mal a todos, prometiendo que después de la guerra, sería recompensado por sus méritos y acciones, clasificados según la antigüedad. En medio del coro de guerra y guerra, Bai Cheng se caminó hacia la multitud, disfrutando del apoyo y los saludos de todas direcciones. La reunión de toma de posesión concluyó con un impulso positivo. El sol se puso en el horizonte y todos los hermanos del campo recibieron un regalo de mediados de otoño con pasteles de luna, cangrejos, vino y algunas tarifas navideñas. Los hermanos de la comunidad regresaron llenos de alegría. Bai Cheng se también estaba abrumado, mirando la puesta de sol en el cielo y encantado. Este es el encuentro de la comunidad y también es un punto de inflexión importante para que Hiaodongang pase de ser una pequeña comunidad a un gran chavol. Si las cosas van bien, dentro de un mes podrá utilizar a la esposa de Seo Dong Chu y la preciosa propiedad dejada por Seo Dong Chu para ingresar a la clase alta de Corea del Sur, convirtiéndose en el 1% del 1%. Atardecer, amanece la noche. Todo está listo. Bai Cheng se ahora tiene que hacer su último movimiento, que consiste en provocar con éxito a Shi Dong Chu, hacerlo enojar y luego invitarlo a entrar en la urna. Marcó el teléfono de Shi Dong Chu. Tan pronto como habló, le dio un trabajo completo. Presidente Shi, no debe haber examinado la parte inferior del cuerpo de Ling Dong Xi, ¿verdad? Shi Dong al otro lado del teléfono. Anuncio. Cuando recibió la llamada, estaba sentado afuera de la morgue de la funeraria, lleno de ira. Cuando la banda Hiaodong envió el cuerpo de Shi Ming, por cierto, enviaron su dedo cortado y la mitad de su lengua. Debido a que el cuerpo de su hijo no es hermoso, Shi Dong Chu quiere darle a su hijo una vida digna. Así que gasté mucho dinero y encontré un grupo de funerarios con excelente habilidad para coser y maquillar a mi hijo. Cuando escuchó las palabras de Bai Cheng se, Shi Dong Chu no pudo evitar quedarse atónito, ¿qué? Shi Dong Chu se levantó lentamente y miró vacilante a Li Song Hu. Li Song Hu resolvió el cuerpo de Shi Ming y, por supuesto, conocía la historia interna a este respecto. Li Song Hu volvió a inclinar profundamente la cabeza, presidente, no debe estar enojado. Al escuchar esto, Shi Dong Chu agarró el cuello de Li Song Hu y luego, impotente, lo soltó nuevamente. Irrumpió en la morgue con pasos al galope, 5,2. Mientras le gritaba Bai Cheng Xi al otro lado del teléfono. Definitivamente aplastaré tu cadáver en 10.000 pedazos. Ven a la morgue. Levantó la tela blanca sobre el cuerpo de Shi Ming. En ese momento, Shi Ming todavía estaba sonriendo, como si estuviera dormido. Debido a su maquillaje, su rostro lucía mucho más sonrosado. Parece que el sonido es así, muy pacífico. Incluso algunos de sus dedos rotos fueron cuidadosamente reparados por el funerario, que parecían realistas y perfectos. Shi Dong De, como dijo Bai Cheng Xe, lentamente puso su mano en los pantalones de Shi Ming Xou Yi. Estaba vacío. Shi Dong Chu estaba desconcertado. Luego, su tono se elevó a 8 grados. Bai Cheng Xe, bah. WWW. Bai Cheng Xe se quitó el auricular. Cuando la voz en el auricular disminuyó gradualmente, tomó el teléfono nuevamente. Presidente Shi, no quiere que Ling Gong Xi sea el mismo de antes, ¿verdad? Shi Dong estaba furioso, sintiendo que un fuego furioso lo quemaba, haciéndolo querer desahogarse con irritación. Antes de que pudiera empezar a rugir, Bai Cheng Xe dijo tranquilamente. Presidente Shi, además de eso, tengo otra sorpresa para usted. Dentro de la morgue. Enfadado, Shi Dong Chu golpeó el suelo con su teléfono móvil. Han pasado décadas si no ha enviado una muerte tan celestial en décadas. Desde que sucedió como presidente del grupo. Siempre se ha basado en la firmeza y la madurez, y su estado de ánimo y su ira no son coloridos, y Tar San se derrumba al frente sin cambiar de rostro, y a menudo se dice que está extremadamente en lo profundo de la ciudad. Pero lo que pasó en estos dos días lo destrozó de la noche a la mañana y lo convirtió completamente en una persona. Por supuesto, todo esto se debe a Bai Cheng Xe. Bai Cheng Xe no solo le quitó la vida a Shi Ming, sino que también le quitó la vida. Shi Ming ha vuelto, pero la raíz de la vida no. Esto es una gran vergüenza para una persona, incluso para un muerto. Pensando en cuanto había sufrido su hijo antes de su muerte, Shi Dong Chu estaba desconsolado, yacía sobre el cuerpo de su hijo en el lugar y lloraba. Pensando que el cuerpo de su hijo aún estaba incompleto, se animó nuevamente. Para que Shi Dong salga del armario, no hay nada más importante que la decencia de su hijo en este momento. Si lo hay, debe ser tu propia decencia. Bai Cheng Xe le dijo por teléfono que además del alma de Shi Ming, había preparado otra sorpresa. Es una pequeña película secreta y emocionante. También afirmó que enviaría esta pequeña película a todos los grandes en el camino para que la disfruten y aprecien juntos, prueben y prueben, y vean si su esposa es realmente tan suave como la leyenda. Por supuesto, esta llamada pequeña película secreta fue inventada de la nada por Bai Cheng Xe, y en realidad no filmó tal cosa. El propósito de decir esto es simplemente provocar completamente a Shi Dong Chu y hacerlo perder la cabeza. A juzgar por la reacción de Shi Dong, realmente creyó lo que dijo Bai Cheng Xe. Por lo tanto, Bai Cheng inmediatamente captó las dos debilidades de Shi Dong. Uno es el alma de Shi Ming. Uno es el sombrero verde de Shi Dong. Estas dos cosas son muy importantes para Shi Dong, quien tiene un rostro más grande que el cielo. Uno lo hará tarde en la vida. Un pollo que le hará perder la conciencia. Bai Cheng Xe le dijo por teléfono. Si desea canjear por completo estas dos manijas, en la noche de luna llena, tome 50 mil millones de wones a cambio. De lo contrario, se le da al perro la raíz de la vida y el pequeño vídeo se envía en grupos. Bai Cheng Xe se ofreció a comerciar, que estaba en los brazos de Shi Dong. Porque Shi Dong Chu también planeó comenzar en la noche de luna llena y luchar contra la pandilla Hiaodon. Entonces, aceptó tranquilamente a Bai Cheng Xe y le dijo que definitivamente aparecería con el dinero. Sin embargo, Bai Cheng Xe no le dijo la ubicación de la transacción, solo dijo que dependía de la situación y que sería notificado en ese momento. Luego, con ira y sentimientos crecientes, Shi Dong pasó una noche de sufrimiento. Al día siguiente, festival del medio otoño. Más de 1400 jinetes del grupo Gamon. Ya reunidos en el distrito de Mapo, una multitud de personas se reunieron en un campo de golf. Shi Dong Chu arrastró su cuerpo anciano y personalmente pronunció un discurso frente a la formación. Anuncio. Esta es la mayor crisis que ha enfrentado nuestro grupo desde sus inicios. Esto también es una humillación sin precedentes para nuestro grupo. Esta batalla no solo está relacionada con los intereses y el desarrollo del grupo, sino también con nuestro rostro y reputación. Por lo tanto, esta batalla solo podemos ganar, no hay una segunda manera. El discurso de Shi Dong Chu fue apasionado e inspirador. También inquietó a sus subordinados. Después de todo, el grupo Golden Gate es una de las sociedades más violentas de Seúl. Su verdadera fuerza estalló y también es sorprendente. En términos generales, la lucha feroz entre grupos de gánsteres es más combate cuerpo a cuerpo y lucha con armas frías. Pero esta vez, la gente del grupo Golden Gate rara vez estaba equipada de manera uniforme con pistolas. Además, una parte del SAF está armada con metralletas MP5. Incluso, algunos francotiradores con camuflaje en sus rostros y rifles de francotirador en sus brazos estaban al borde de la línea, esperando que la cima ordenara sus posiciones y comandos. Además, el comandante de la campaña también utilizó varios vehículos blindados antibalas para protegerse en tiempos de guerra. Por si acaso, Shi Dong Chen también contrató un seguro adicional y compró un lote de palos viejos de Yambian en el mercado negro que lamían la sangre de la punta del cuchillo. Los viejos palos de Yambian, la mayoría de los cuales fueron contrabandeados desde Corea del Norte, dedicados al trabajo despiadado de tomar el dinero de las personas y eliminar los desastres para otros, todos ellos son personajes de lobos que quieren dinero y muerte. Hay más de 200 palos viejos de Yambian en total, que pertenecen al personal supernumerario de esta batalla, pero de hecho, pueden considerarse como la principal fuerza de combate de esta batalla. Debido a que la mayoría de estos palos Yambian son los mejores asesinos, han estado deambulando entre disparos durante todo el año y están muy familiarizados con el negocio de matar personas y cruzar mercancías. En comparación con ellos, la gente y los caballos del grupo Golden Gate realmente parecen mucho más ecológicos y simples. La razón por la que Shi Dong Chen hizo todo lo posible para organizar el sistema de batalla no fue, por supuesto, en vano, sino porque tenía sus propios planes e intenciones originales. Los restos de los soldados derrotados que regresaron de la escuela ya habían descrito muy claramente la fuerza de sus oponentes. Tenían cabezas y armaduras, uniformes de camuflaje, pistolas e incluso gafas tácticas. Un todo es la vestimenta de las tropas estándar del ejército estadounidense. Para un oponente así, Shi Dong Chen definitivamente no lo tomará a la ligera y solo puede hacer lo mejor que pueda e intentarlo. Después de todo, el conejo que lucha contra el león también usa todas sus fuerzas, sin mencionar que Bo es una bestia feroz. Después de que casi 2.000 soldados se reunieran en el campo de golf. Son exactamente las 3 de la tarde. La gente de Hiaodongang llamó, nombró y pidió a Shi Dong que respondiera. Shi Dong Chiu tomó el teléfono, su tono era tranquilo y dijo con una sonrisa. Siempre les pedimos que se reúnan en baile y pierre. A las 6 de la tarde, no falten a la cita, solo hay una oportunidad, no jueguen malas pasadas. Después de decir eso, no le dio tiempo a Shi Dong para responder y colgó el teléfono. Al escuchar el sonido intenso del bip junto a sus oídos, Shi Dong mostró una sonrisa sombría. Se dio la vuelta y organizó a Li Song Chiu a un lado. A las 6 en punto, Bailei Wharf, primero envía a alguien a investigar la situación y organizar a los francotiradores. Li Song Chiu es uno de los directores importantes de Gammon Group y la mano derecha de Shi Dong Chen. Es joven y prometedor, se atreve a luchar, trabaja con decisión y tiene ojo duro. Entonces, naturalmente, asumió el cargo de comandante de esta importante batalla. Shi Dong Chen, como presidente del grupo, definitivamente no irá personalmente a la batalla para comandar la batalla, pero esta vez el asunto es muy importante, y el oponente es el enemigo que toma a su esposa y mata a su hijo, por lo que decidió supervisar la batalla en el vehículo blindado en la parte trasera del equipo, y también se puede considerar que va personalmente a la línea del frente, lo que puede elevar la moral de sus subordinados. La mayor parte del mando fue entregado a Li Song Chiu. Después de recibir la orden, Li Song Chiu asintió con una expresión solemne y muy seriamente llamó a dos secuaces para transmitirles las instrucciones. Después de un tiempo, la gente y los caballos de todo el campo de golf se dispersaron como una marea y rápidamente se metieron en una fila de autobuses y minibuses. También hay algunos que parecen más elitistas, viajan en autos de negocios y reciben un trato mucho mejor que otros. Shi Dong Chiu y Li Song Chiu, rodeados por varios subordinados, subieron a un vehículo blindado. El convoy arrancó y más de 100 coches eran como un dragón largo al que le faltaba la cabeza y el final. Una batalla tan grande, naturalmente, no se puede llevar a cabo en conjunto, por lo que es demasiado llamativa y hará que el oponente sospeche. Anuncio. Por lo tanto, una vez que el convoy abandonó el campo de golf, comenzó a dispersarse, según el equipo preestablecido, tres o cinco en grupo, integrados en el tráfico. Llegó cerca de Baile y Pierre, el lugar acordado. Todos los vehículos se detuvieron en el perímetro y se escondieron en el interior. El vehículo blindado negro en el que viajaba Shi Dong Chiu, con las palabras policía armada escritas, parecía un vehículo policial y, a menudo, estaba en la calle, por lo que no era tan llamativo ni sospechoso. Casi dos mil personas yacían pacientemente dormidas alrededor del muelle, esperando la oportunidad de aniquilar a Baicheng se de un solo golpe. El muelle está desierto y parece tranquilo, excepto por el viento que sopla entre las hileras de banderas. El francotirador también está ya en posición en lo alto, observando la dinámica del lugar objetivo. En una atmósfera tan tranquila y misteriosa. La hora pasó rápidamente a las seis y luego a las seis y media. La persona que esperaban no vino. Todo el muelle sigue siendo una atmósfera solitaria. Shi Dong Chiu miró su reloj y luego a Li Song Chiu junto a él, nos engañaron. Li Song Chiu también reaccionó. Creo que debería ser. Shi Dong resopló pesadamente, su rostro era muy feo, e inmediatamente marcó un teléfono y sonrió como un viejo zorro. Me temo que es un poco poco confiable y rebelde hacer esto, ¿verdad? Ustedes no siguen las reglas primero, dijo Baicheng se, dije, no hagan bromas. Todos estamos hablando de los cimientos de cada uno, y nadie es mejor que el otro, se burló Shi Dong Chen, puedes decir en otro lugar, seguiré las reglas. A las ocho en punto, zona industrial de Bolé, dijo Baicheng se y colgó. El parque industrial Kdu es un desierto suburbano. Aquí solo hay unas pocas fábricas y parece ser un buen lugar para que se reúnan los gánsteres. Shi Dong Chiu tomó el teléfono móvil en sus brazos, zona industrial Bolé, han encontrado las patas del caballo, esta vez se dispersarán un poco más. Li Song Chiu estaba un poco indeciso, si de repente cambias de lugar, ¿tendrán un día? No, Shi Dong denegó con la cabeza, ese lugar es un área abierta y no hay lugar para preparar una emboscada. Después de una pausa, Shi Dong Chen sonrió y dijo, su fuerza es solo de cien o doscientas pistolas, tenemos más de mil pistolas, más de cuatrocientas metralletas y más de doscientos rifles de asalto, incluso con los ojos cerrados. Se pueden pasar por un colador. Li Song Chiu también sonrió, frente a una fuerza absolutamente poderosa, cualquier pequeño Chiu Chiu es solo un estante de flores. Después de eso, los dos se miraron y luego se rieron de espaldas. Según la orden de Shi Dong, el convoy zarpó de nuevo y avanzó por la avenida hasta las proximidades de la zona industrial del Kdu. Tan pronto como el convoy llegó cerca, se detuvo lejos y envió solo unos pocos vehículos. Otra larga espera. Después de las ocho, Shi Dong Chiu miró su reloj y se dio cuenta de que lo habían engañado nuevamente. Su rostro se puso un poco más enojado y llamó al teléfono. Parece que no tienes idea de hablar. Eres tú quien es rebelde, anotó Bai Cheng Xe, hay fantasmas internos y el trato está cancelado. Las fosas nasales de Shi Dong Chen exhalaron dos largas nubes de aire caliente y las comisuras de su boca se movieron levemente debido a la ira. Me estás tomando el pelo. Dijo con saña por teléfono. Bai Cheng Xe ya había colgado. Shi Dong Chiu cerró de golpe la puerta del auto, lleno de ira y sin ningún lugar donde desahogarse. Ahora mismo la flecha está en la cuerda y hay que enviarla. Se ha llevado a cabo una batalla tan grande, si vuelves así, definitivamente no serán como palabras. Pero por el momento el paradero de su oponente es incierto, lo que le produce dolor de cabeza. ¿Todavía no hay contacto con los agentes encubiertos? Shi Dong Chiu preguntó con el seño fruncido. Li Song Chiu negó con la cabeza, tengo miedo. Me temo que me han pillado. Anuncio. Lo que no sabían era que el agente encubierto no fue descubierto, sino que fue inspirado por Bai Cheng Xe, y directamente se volvió diez veces más leal y se convirtió en miembro de la banda Xiao Dong. Shi Dong Chiu apretó los puños. Mientras los dos hablaban, de repente sonó una voz nerviosa en el intercomunicador. Encontré el objetivo. Cinco autos huyen hacia el sur. Se sospecha que la persona en el auto es Bai Cheng Xe. Los ojos de Shi Dong se iluminaron e inmediatamente tomó el walkie-talkie, atrápalo y bájalo por mí. Varios automóviles que fueron pioneros en la carretera e inmediatamente giraron en una dirección como cohetes, pisaron el acelerador y persiguieron a los cinco autos negros de Xiao Dong Gang. Los otros vehículos también eran como los vagones del tren, comenzando lentamente con el vagón de delante y uniéndose a la formación de perseguidores 480. En el auto delantero, la ventana cayó lentamente, dos cabezas salieron del auto, sosteniendo metralletas y disparando a los vehículos de Xiao Dong Gang. Varios de los coches de Xiao Dong Gang han sido tratados especialmente, e incluso el cristal es un material a prueba de balas. El cuerpo fue arrastrado y solo quedó ligeramente deformado. Los vehículos de ambos lados circulaban a toda velocidad por avenidas suburbanas anchas y vacías. Cientos de autos persiguieron a cinco autos y la escena parecía extremadamente salvaje y ansiosa. El coche de la pandilla Xiao Dong esquivó a izquierda y derecha, esquivando el diseño de la parte trasera, y escapó con todas sus fuerzas. Dentro del auto están todos los soldados muertos de Bai Cheng Xe, y alguien se hace pasar por él para sacar del sebo a Shi Dong, que está montado en un tigre. Cinco coches negros de repente giraron a la derecha desde la avenida abierta y se dirigieron hacia la carretera de montaña, algo sinuosa. Presta atención al giro a la derecha, no te dejes llevar. Lison Pugh levantó el walkie talkie y rugió. Al otro lado, en el monte Lifen. Es una montaña remota y árida. En la montaña, la mano de obra de Xiao Dong Gang ya estaba en su lugar, esperando la llegada de la gente del grupo Golden Gate. Las trincheras a mitad de la montaña estaban recién excavadas y el suelo todavía estaba húmedo y tenía un olor fragante. Estaba lleno de gente, emboscada, esperando para atacar en cualquier momento. Toda la montaña estaba completamente oscura, solo un toque de luz de luna, que parecía un poco vibrante. Debajo de la luna llena, Bai Cheng se estaba rodeado por algunos secuaces. Varias personas fumaron en el viento y miraron hacia la montaña. Después de estar dando vueltas durante mucho tiempo, en este momento, a la gente del grupo Golden Gate se le ha acabado la paciencia, están exhaustos e incluso un poco arriba. Es como resbalar un pez grande. Ahora es el momento de aprovechar el entumecimiento de la otra parte y bajar su vigilancia y cazarlos a todos. El número de personas en Hiaodongang y Golden Gate Group es muy diferente. Gammon Group tiene alrededor de 1700 personas. Y la pandilla Hiaodong solo tiene más de 500 personas. Desde el punto de vista del número de personas, parece una situación abrumadora. Sin embargo, la gente de Hiaodongang no tenía el más mínimo miedo, pero uno por uno, sus corazones estaban trastornados y su espíritu de lucha era alto. Sus ojos son sombrios y feroces, como lobos codiciosos en la noche oscura. Tan pronto como el enemigo apareciera frente a él, lo golpearía y los desgarraría vivos. La razón por la que los hermanos son tan sanguinarios y belicosos se debe en gran parte a la influencia de Vaichengse. Sus subordinados dentro de un radio de 3500 metros son ahora todos depredadores que son 10 veces más valientes y 3 veces más físicos. Solo tienen batalla en sus corazones y no le temen a la muerte en absoluto. Y están convencidos de su victoria. Porque su hermano mayor trajo, llega la alta tecnología. Xuxen, Big Tijer y un grupo de secuaces se reunieron alrededor de Vaichengse, todos con caras avergonzadas. Hermano mayor, esta cosa realmente puede moverse. Vaichengse miró a las personas que se miraban entre sí y sonrió levemente. Nací con un gran poder. El drama de persecución entre Hiaodongang y Golden Gate Group todavía se representa en las montañas. Debido a que el automóvil de la pandilla Hiaodong usaba un canal de drenaje para girar en las esquinas, siempre era un poco más rápido que el perseguidor. Y la gente del grupo Golden Gate siempre los ha seguido de cerca, como llenas observando a su presa. Lizon Pjiu rugió por el walkie-talkie. Síganos de cerca, no se dispersen, vienes. El coche me persiguió, dio una vuelta por la carretera de montaña de 18 curvas y llegó hasta la mitad de la montaña. De repente, un camión grande de 20 o 30 metros de largo se puso delante de mí. Después de una cara con los cinco autos negros de Hiaodongang, movió su cola con una berrapaz, colocándose ahorcajadas en el medio de la carretera, y todo el cuerpo giró de lado, cortando toda la carretera con vida. Los perseguidores del grupo Golden Gate pisaron el acelerador. Algunos que no frenaron el coche, chocaron por detrás con la culata del coche de delante. Los frenos bruscos sacudieron a Lizon Pjiu y Shidong Pjiu en el vehículo blindado, sacudiéndolos con un tropiezo avergonzado. Shidong Pjiu fue el primero en reaccionar. No está bien, estamos en una emboscada. Rápido, date la vuelta, retírate. Lizon Pjiu usó el walkie-talkie para dar órdenes a todos los vehículos. Cientos de coches empezaron a girar lentamente. En este momento, detrás de ellos, y llegó un gran camión rojo. En la misma postura, un ave rapaz agitó su cola y se giró de costado, bloqueando la retirada del grupo Golden Gate. Cientos de coches quedaron atrapados vivos en medio de la carretera por dos grandes camiones. En la montaña llegó una voz del día. Presidente Xi, finalmente nos conocemos. Tengo una sorpresa para usted, Presidente Xi, espero que le guste. Las palabras resonaron en el valle durante mucho tiempo. En el momento en que el eco aterrizó, a mitad de camino de la montaña. De repente, innumerables cabezas emergieron de las trincheras. Se erigieron 70 M63, y la boca del agujero negro era como un fantasma, imponente e imponente. El siguiente segundo. La boca de la ametralladora comenzó a escupir fuego azul. Los 110 vehículos que se encontraban debajo eran un disparo de ametrallamiento continuo y, de repente, se alcanzó el impulso de una división. El crepitar de los disparos, el ruido de las balas contra el hierro y el sonido de los petardos en la ciudad no muy lejos se entrelazan como un alegre vals. En el auto blindado, el rostro de Shidong Chen cambió drásticamente, ¿cómo puede ser tan feroz el fuego en el lado opuesto? No es manera de seguir así, Presidente. Lizong Hu señaló la ventana del auto y el vidrio a prueba de balas había sido barrido para mostrar algunos signos de agrietamiento. Quita la barandilla y corre colina abajo. Shidong salió de un caballo muerto como un médico de caballos vivo, y ahora no hay forma de ir antes y después, por lo que solo puede golpear la barandilla de un lado para abrir una apertura y correr colina abajo, tal vez pueda escapar. En ese momento, de repente se recordó una explosión alrededor del auto, lo que provocó que varias personas en el auto tuvieran tinnitus y mareos. El fuego que se precipitaba hacia el cielo y la enorme fuerza disuasoria asustaron a Shidong cubriéndose inconscientemente la cabeza, ¿qué movimiento? Granadas de mano, Lizong Hu cubrió a Shidong Chu con su cuerpo, tienen granadas. Una granada es como no pedir dinero. Jingle Bell rueda hacia la carretera de montaña. Explotó y floreció en medio de 110 coches. El auto explotó y tembló uno tras otro, y la superficie del cuerpo estaba ligeramente pesada por el humo de la pólvora. El sonido del boom es como el golpe de un tambor, añadiendo un dúo a este vals nocturno. No sé cuánto tiempo sonaron los disparos. Después de un rato, el sonido del click finalmente disminuyó. Las explosiones de granadas también son cada vez menos comunes y casi desaparecen. Anuncio. Más de 100 coches estacionados en carreteras de montaña. Después de sufrir un bautismo de disparos y de artillería, ahora está lleno de agujeros, como un panal. En la rendija de la puerta del auto, sangre roja fluyó y cayó al suelo, fusionándose en un pequeño río serpenteante. Comenzó a sonar movimiento en el coche y fueron los supervivientes los que sobrevivieron. El presidente Xi se sentó, se les acabaron las balas, están listos para contraatacar. Las personas en el auto comenzaron a saltar uno tras otro con armas de fuego. Después de un ametrallamiento indiscriminado, el equipo original de casi 2.000 personas se ha reducido ahora a más de la mitad, a menos de 1.000. Pero aún así, después de bajarse del auto, la presión negra todavía presionaba un área grande y el impulso era convincente. Un grupo de personas salió del auto y rápidamente se dispersó. Utilizando el coche como cobertura, llevó a cabo un intenso ametrallamiento hacia las montañas y comenzó su propio contraataque. Acababan de sonar los disparos. De repente, otra serie de sonidos metálicos sonaron bajo sus pies. Una a una, las granadas redondas rodaron hacia sus costados y explotaron, como flores brillantes. El gremio de piedra en el auto apretó los dientes, Xi va, cuántas cosas tienen. Una oleada de personas que acababan de bajarse del coche para contraatacar, tras el salvaje bombardeo de granadas, quedaron muertos y heridos, y se detuvieron mucho en el acto. Un grupo de personas que originalmente eran imponentes. Primero con una ametralladora y luego con una granada. Después de sufrir por un tiempo, uno por uno, sus rostros estaban grises y hacía tiempo que habían perdido su agudeza. Algunos incluso ignoraron la orden, arrojaron sus armas, treparon por la barandilla y huyeron para salvar sus vidas colina abajo, eligiendo directamente ser desertores para salvarse. Las granadas de la pandilla Giaodon también fueron arrojadas y casi agotadas. En ese momento, el grupo Golden Gate estaba escondido detrás de una fila de autos, asomando la cabeza de vez en cuando y disparando algunos tiros. Uno de los dos bandos estaba en las trincheras a mitad de camino de la montaña, y el otro estaba detrás del carro de hojalata, y ninguno pudo ayudar al otro, y por un tiempo hubo un punto muerto. En este caso, quien lance la carga primero tendrá que pagar un alto precio, como si fuera un objetivo andante. La noche es tranquila y el ambiente es inquietante. De vez en cuando, los fuegos artificiales explotan en el aire, iluminando el pequeño mundo de las montañas. Aunque uno de los dos lados es activo y el otro es pasivo. Pero este tipo de consumo ciertamente no es una solución. Como, después de todo, hoy es el festival del medio otoño, tengo que volver a ver la gala por la noche. Un lado tiene que calgar y cabalgar hacia la cara opuesta. De lo contrario, es un punto muerto sin fin. Justo cuando el grupo Golden Gate pensó que podía tomar un respiro. En el auto, Lee Song-Hugh de repente señaló con horror la mitad de la montaña. Eso, ¿qué es eso? Vi que un enorme, rojo, no sé qué es. Sin embargo, la primera vez que vieron esto, el presidente Xi y Lee Song-Hugh agrandaron los ojos, les creció la boca y parecían incrédulos. Y todo esto, por supuesto, está manipulado por Bai Cheng-se. Ahora tiene un grado de fusión del 35%, lo que equivale a un tercio de valiente. La densidad muscular está madura, pero aún no hasta el punto en que puedas atrapar una bala con fuerza. Bai Cheng-se nunca arriesgaría su vida. Porque su vida es demasiado preciosa. Solo él lleva la esperanza de toda la comunidad. Por lo tanto, por su propia seguridad, creó especialmente un gran tesoro indestructible para él, una armadura de acero. Esta armadura está hecha de acero inoxidable. La placa de acero tiene 12 centímetros de espesor, como una escama, dos veces más gruesa que la piel más gruesa del tanque. Para la mayoría de las armas actualmente en el mercado. Incluso si Barret viniera, nunca podría superar esto. Incluso si te encuentras con un cañón antiaéreo antitanque, no hay nada que temer. Toda la armadura se divide en cascos y armaduras. El casco también tiene el mismo grosor y los ojos están equipados con vidrio a prueba de balas de 3 centímetros de grosor y 3 capas por dentro y por fuera para evitar que, lamentablemente, los 10 cammas externos se agrieten. Anuncio. 3 capas de cristal antibalas de 3 centímetros de espesor, es decir, 9 centímetros. Aparte de una ligera visión borrosa, no hay otros defectos. La parte de la armadura se ensambla dividiendo y empalmando. Las articulaciones están conectadas con materiales de presión densos aeroespaciales y el movimiento es muy flexible. De pies a cabeza, no hay lugar donde haya un edificio desnudo. Concéntrese en un sentimiento estable y seguro. Con este conjunto de equipos, todo el cuerpo pesa más de 3.000 libras. En este mundo casi nadie puede usarlo bien. Pero esta cosa, para el extremadamente poderoso Baicheng Tse, es como un pelo en el cuerpo de 9 bueyes. Llevarlo en el cuerpo es tan fácil como llevar un pequeño chubasquero. En términos de combinación de colores, Baicheng Tse eligió el color de la bandera roja, es decir, el dragón rojo nacional. Baicheng Tse también le dio un nombre especial. Crimson Storm. Además de la armadura, Baicheng Tse también creó deliberadamente un superescudo que sólo él podía levantar. Este escudo mide 2 metros y 5 metros de alto, 7 metros de ancho, 14 centímetros de espesor y pesa unos 8.000 gatos. Todo parece una enorme pared de metal. En el medio del escudo, se proporciona una fila de vidrio a prueba de balas de alta densidad a través del cual se puede ver para facilitar la observación de la situación del enemigo en el lado opuesto. A ambos lados también se abrieron algunos agujeros de tiro para que los hermanos los siguieran y cargaran por ambos lados. Un escudo tan grande, por supuesto, no es sólo para protegerse a sí mismos, sino también para proteger al primer grupo de miembros del Escuadrón de la Muerte. No hace falta decir que esto da a la gente una sensación de seguridad. Tiene 10 centímetros de espesor, es indestructible, como una fortaleza móvil. Pero el único defecto es que es demasiado grande y voluminoso, y sólo se puede utilizar en espacios abiertos. Pero, afortunadamente, el principal campo de batalla esta vez se centra en resaltar la apertura. La montaña Lifen es una montaña árida con pocos obstáculos. Incluso sosteniéndolo, Baicheng se puede caminar libremente por el suelo sin obstáculos. Cabe mencionar que la parte superior de este escudo es delgada y de hoja abierta. Es decir, cuando baja, equivale a un super machete. Con un machete tan largo en la mano, Baicheng se realmente puede permitir que su oponente corra 7 metros primero. Porque su cuchillo más el mango bide 8 metros de largo. Este cuchillo escudo integra ataque y defensa. Es el único en el mundo que puede empuñar este gran cuchillo. Puede ser equipamiento exclusivo o equipamiento limitado. Iron Man tuvo que estar confundido cuando vio esto. Armadura más cuchillo escudo más fuerza incomparable es el arma secreta de Baicheng se, la clave de la victoria y la fuerza para aplastar. Al mismo tiempo, también es su complemento exclusivo. Entonces, Shidong Chu y Lizong Yu vieron un muro alto de metal rojo, corriendo desde la mitad de la montaña hacia la base de la montaña. Detrás de la pared, también había 110 temerarios siguiéndolos, dando vueltas alrededor de las alas, disparando constantemente hacia abajo con rifles, suprimiendo la potencia de fuego. Después de presenciar este enorme muro andante, la gente del grupo Golden Gate quedó estupefacta. Al disparar simbólicamente durante un rato a esta pared de cobre, el efecto es, por supuesto, golpear la piedra con un guijarro, lo que no ayuda. La bala golpea el escudo de acero y suena. Con todos sus esfuerzos, solo borró ligeramente algunos trozos de pintura roja. Entonces, en este momento, Baicheng se realmente se convirtió en un punto, no importa, dispararé del emperador del muro rojo. Cientos de hermanos lo siguieron, cargando cuesta abajo, gritando y matando en voz alta. No pasó mucho tiempo para que este muro rojo llegara al grupo Golden Gate. De la cara. Mientras estaban en shock, como por truco, innumerables depredadores Giaodon armados con rifles y pistolas surgieron repentinamente detrás de la pared, corrieron detrás del auto y levantaron las manos para disparar indiscriminadamente. Anuncio. El chico del grupo que estaba detrás del auto instantáneamente se convirtió en un desastre, luchando mientras bajaba la montaña por el otro lado. Chase. No dejes ir a ninguno. Un grupo de personas persiguió y disparó y mató al grupo Golden Gate. Los hermanos de Giaodongan, después de todo, son jugadores fortalecidos y, al lado de Baicheng, su fuerza física, resistencia y velocidad son tres veces mayores que las de la gente común, y la velocidad de persecución también es muy rápida. Feroz, como un perro que caza a un conejo, el fugitivo no tiene forma alguna de vivir. Baicheng se blandió su machete y cortó, cortando en dos una fila de miembros del grupo Golden Gate que huían. La incisión se ve limpia, no hay fallas y el trabajo del cuchillo es bueno de un vistazo. Frente a un grupo tan feroz de monstruos de la pandilla Giaodong, la gente del grupo Golden Gate ha perdido hace mucho tiempo su espíritu de lucha. Explotó una pieza de equipo, cada uno huyendo en diferentes direcciones. Los hermanos de Giaodongan los persiguieron y se dispersaron con ellos. Después de un rato, todo el camino parecía estar en marea baja, y no había figuras, solo pelotas y gritos de matanza desde lejos. Baicheng se miró la buena situación actual y lentamente dejó el cuchillo de carnicero. Se rompió la ropa, rompió los tornillos de la armadura de hierro y salió de ella. Después de salir, exhaló un largo suspiro y sintió que el aire era mucho más fresco. De repente, una sombra fantasma apareció a su alrededor. Su resplandor sintió una figura muy rápida que corría hacia él a la velocidad del rayo. La sombra negra parpadeó varias veces en diferentes direcciones a su alrededor, tratando de confundir a Baicheng se y luego asestarle un golpe fatal. Baicheng se, por otro lado, confió en su supermemoria para ver y registrar la trayectoria de su movimiento de manera clara y clara, y presupuestar su siguiente posición. Rebotó dos y corrió a la siguiente posición. Estiró un brazo, tan bueno como Sao, para detener la sombra negra. Lo agarró por el cuello y lo inmovilizó contra el suelo. Le dio una bofetada, ¿bailas con tu madre? Esta sombra negra, de unos veintitantos años, parece joven. Es uno de los niños mágicos que investigó el Dr. Bai. Tiene decenas de veces más cualidades físicas que la gente común. La velocidad estalla como un rayo. La potencia puede incluso levantar un coche. La resistencia es aún más sorprendente, incluso si una bala le atraviesa la cintura, se curará automáticamente a una velocidad muy rápida. Sin embargo, todas estas cosas son estantes floridos frente a Baicheng se. Siempre ha creído en una verdad, es decir, una fuerza caerá diez veces. Baicheng se pellizcó el cuello del chico demonio con una mano. La otra mano agarró uno de sus brazos. Un poco de fuerza. El chico demonio sintió una violenta sensación de desgarro y sus ojos estaban llenos de horror. En el segundo siguiente, fue testigo de cómo Baicheng Alive arrastraba vivo su brazo derecho hacia abajo. La sangre brotó y fluyó hacia los ríos. Baicheng se hizo lo mismo, se arrancó el brazo izquierdo y lo arrojó a un lado. Solo te haré una pregunta. ¿Tu jefe es el Dr. Bai? El chico demonio que estaba presionado debajo de sus rodillas asintió, con el rostro distorsionado. Baicheng se llevó la mano a la frente, cierra los ojos, te haré daño. Tan pronto como el chico demonio cerró los ojos, Baicheng se hizo una ligera fuerza y le estalló toda la cabeza. Se puso de pie, se secó la lechada blanca de la cara y miró no muy lejos. La otra bruja lo miró sorprendida. Luego se dio la vuelta y se alejó en dirección opuesta a gran velocidad. Baicheng se negó con la cabeza y no continuó. Tallando trucos de insectos, ¿te atreves a conseguir un hacha? Y Shidongcho en el auto, después de presenciar cómo Baicheng se rompía fácilmente su carta oculta, toda la persona ya estaba sentada en el auto, sus ojos estaban apagados. Baicheng se acercó al costado del auto, abrió la puerta, descargó todo el panel de la puerta y lo arrojó al suelo al costado, presidente Xi, está sorprendido. Cuando el cuerpo de Shidong fue enviado a casa, el grupo Golden Gate celebró una reunión de emergencia al día siguiente. Hay tres contenidos principales de la reunión. El primero fue transmitir un obituario a los miembros de la junta directiva sobre la muerte del presidente Xi y anunciar la fecha del pésame y el entierro. Esta es la etiqueta más básica y también es una regla ordinaria. Cuando el presidente muere, estas cosas son inevitables y vienen primero. El segundo contenido de la reunión fue discutir la próxima ruta de desarrollo y la política exterior del grupo. El grupo Golden Gate, en última instancia, es un grupo violento. Pero después de una gran batalla noche, los hermanos del grupo murieron y resultaron heridos, y durante mucho tiempo habían mostrado el impulso de la fuerza vacía. Es difícil que el actual grupo Golden Gate, en un periodo de tiempo muy corto, sea tan violento y brillante como antes. Por lo tanto, el consejo de los directores es primero desarrollarse de manera constante durante un tiempo, mantener la base existente, esperar a que el poder vuelva a crecer y luego restaurar la facción anterior y vengar al antiguo presidente del gremio. El tercer contenido de la reunión es negociar quién será la persona adecuada para el próximo presidente. Ahora el antiguo líder del gremio, Xi Dong, está muerto y todo el grupo no tiene líder. Lógicamente hablando, el cargo de presidente debería ser asumido por su hijo mayor, Xi Ming. Pero ahora mismo, Xi Ming también dejó de cocinar. En consecuencia, uno de los directores debe ser elegido para asumir temporalmente el cargo de presidente y operar el grupo. Según los estándares habituales, Lee Song-Hugh es el sucesor a más probable y más calificado. Desafortunadamente, el cuerpo 257 de Lee Song-Hugh fue enviado con el antiguo líder del gremio. Por lo tanto, en caso de impotencia, Shuji se convirtió en el mejor candidato. Es una facción relativamente fuerte en el grupo y también tiene la capacidad y los medios para liderar el desarrollo del grupo. Todos los ojos se volvieron hacia él. Anuncio. Sang-Hugh se puso de pie y parecía firme. A todos, muchas gracias. Las palabras apenas han sido dichas a medias. De repente se escuchó un sonido de pasos revoloteando afuera de la puerta. Los ojos de los 20 o 30 directores siguieron la voz. La puerta de la sala de conferencias se abrió de una patada. Afuera de la puerta, había 100 hombres armados con trajes de camuflaje, algunos con pistolas, otros con M4 y aún más con M60. Al ver esta escena, todos los directores tragaron un bocado de saliva en silencio y sus expresiones fueron solemnes. Justo cuando todos estaban asombrados. Desde el exterior de la puerta de la sala de conferencias, la figura de una mujer entró lentamente. Llevaba una elegante falda roja hasta la cadera y una chaqueta negra sobre los hombros. Un par de hermosas piernas de seda negra se ven redondas y rectas, y lotos crecen debajo de los pies. Tacones de aguja negros pisaron el suelo de mármol y el sonido hizo clic. Camina digna y generosa, con un poco dominante y fría. Por supuesto, los miembros del consejo sabían quién era ella, era la señora Kai-jun. Kai-jun fue seguido por dos hombres fuertes vestidos como soldados. Ella torció su suave cuerpo delante de todos. Sin entrecerrar los ojos, caminé por toda la sala de conferencias. Al final de la larga mesa, sacó el asiento alto que pertenecía al presidente y se sentó lentamente en él. Después de que Kai-jun se sentó, sacó un cigarrillo fino y se lo metió suavemente en la boca. El soldado que estaba a un lado se lo encendió y se quedó en su lugar. Kai-jun palmeó suavemente la pitillera sobre la mesa, entonces, ¿qué estamos discutiendo ahora? Esto, los directores en la mesa larga se miraron entre sí. Les hubiera gustado expresar algunas opiniones diferentes. Pero después de ver al hombre fuerte sosteniendo a M4 detrás de Kai-jun, todos guardaron silencio y se tragaron las palabras en el estómago. Anuncio. Los directores en la mesa, por supuesto, saben quiénes son estos soldados, todos son enemigos del grupo y son personas de la banda Giaodon. Fueron ellos quienes de la noche a la mañana derrotaron a los matones de todo el grupo, lo que llevó a la situación actual. Pero bajo la coerción actual, aunque todos tenían odio en sus corazones, todos optaron por guardar silencio. Justo cuando todos estaban en silencio. Li-seng-sun, el mayor del grupo, se puso de pie, Kai-jun. ¿Qué opinas del grupo? El presidente acaba de fallecer, usted se confabuló con los enemigos del grupo y todavía está tratando de usurpar al presidente. Antes de que terminara de hablar, un pequeño punto rojo apareció de repente en su frente y una sangre roja fluyó por el puente de su nariz. El cuerpo de Li-seng-sun se sacudió por un momento, luego cayó en su asiento y no hubo más sonido. Un soldado sacó la pistola y la guardó en la funda que llevaba alrededor de la cintura. Por favor, utilice un lenguaje civilizado y ponga fin a las malas palabras. Cuando un grupo de directores vio el cadáver del anciano Li-seng-sun, todos todavía estaban inmersos en el pánico. Especialmente los dos directores sentados a ambos lados de Li-seng-sun se pusieron de pie presas del pánico, guá, y se dieron palmaditas en el pecho, así axí. En ese momento, Li-seng-sun, otro anciano que ya había sido comprado, se puso de pie. El puesto de jefe del grupo necesita que alguien lo asuma, y esta persona debe tener las calificaciones suficientes. Hizo una pausa y continuó. La señora Kai, la cuñada del grupo, también es el último miembro de la familia del presidente, creo que ella es la más calificada para suceder el cargo de presidente, terminó de hablar, quién está a favor y quién está en contra. Todos se miraron. La cara de San Su-ji estaba un poco avergonzada y el pato en su boca todavía podía volar. Enderezó el rostro, frunció el ceño y, en el silencio, susurró. Estoy en contra. Una bala le atravesó el pecho. San Su-ji se cubrió el pecho y lo miró con incredulidad. La sangre fluyó lentamente entre sus dedos y pronto se desbordó hacia sus palmas. No esperaba perder la vida de esta manera. ¿No significa que no puedes decir malas palabras? No parece que te estés profanando, ¿verdad? Justo cuando el shock estaba escrito en su rostro. Dos balas más le atravesaron el pecho. El cuerpo de San Su-ji se sacudió violentamente dos veces en respuesta al sonido del arma, y yacía sobre la mesa, sin respirar. Anuncio. Lo apruebo. Yo también estoy a favor. En este momento, todos finalmente se dieron cuenta de la situación actual. Uno a uno, levantaron las manos en alto y gritaron sí en la boca. Al ver esta escena, Liu Saiyan, el anciano pagado, se levantó lentamente, aplaudió lenta y con fuerza y tomó la iniciativa en aplaudir. Todos los directores también se pusieron de pie, miraron a Kai-jun y aplaudieron. Durante un tiempo, toda la sala de conferencias resonó con aplausos cálidos y sostenidos, como un maremoto. Kai-jun se sentó inexpresivamente en la silla del presidente del gremio. No siento la escena frente a mí en absoluto. Terminó un cigarrillo y aplastó suavemente la colilla en el arrogante cenicero de cristal con dos dedos delgados y blancos. Luego, se ayudó a levantarse con el traje sobre sus hombros y se puso de pie, dispersense. De esta manera, Kai-jun salió de la sala de conferencias con un grupo de soldados con expresión confusa. Veinte o treinta directores se quedaron mirándose sin saber por qué. Kai-jun salió al pasillo fuera de la puerta de la sala de conferencias. Empujó la puerta de una oficina. Se quitó suavemente la chaqueta negra de Hermes que llevaba en el hombro y la arrojó en la percha junto a ella. Se acercó al sofá, enterró su cuerpo y besó profundamente a Bai-cheng-xe entre los labios. Bai-cheng-xe la tomó suavemente entre sus brazos y los dos se besaron. Después de un rato, Kai-jun se levantó lentamente de las piernas de Bai-cheng-xe. Sacó de su bolsillo una llave que pertenece a la oficina del presidente. Ahora es tuyo, dijo Kai-jun, como devolución por mi libertad. Al ver que Bai-cheng-xe no respondió, sonrió y dijo. Felicitaciones, Silver. Bai-cheng-xe se levantó y sostuvo la barbilla de Kai-jun con un dedo. ¿Puedes seguir siendo la esposa del presidente? En la oficina, Bai-cheng-xe abrazó a Kai-jun y los dos resoplaron fuertemente. La cabeza de Kai-jun frotó suavemente el pecho de Bai-cheng-xe. Nunca pensé en este día. De hecho, durante diez años, Kai-jun nunca tuvo el lujo de esperar que algún día sería libre. Originalmente, en su vida, su vida era involuntaria, no podía evitarlo y estaba indefensa en todos los sentidos. Incluso si matan a Shi-dong-chu, habrá un Shi-min que la encarcelará para siempre. Y la aparición de Bai-cheng-xe, en un breve momento, rompió este hechizo y la liberó de él. Ahora tiene una libertad sin precedentes y consiguió lo que soñaba. Al mismo tiempo, Kai-jun también encontró algo de felicidad que pertenece a una mujer en Bai-cheng-xe. Ella compensa descaradamente lo que ha perdido a lo largo de los años. Siente la dulzura de la vida y la pasión del amor. Esto le devolvió la vida, vibrante y vibrante. En cuanto a qué grupo, riqueza, estatus, estas cosas. Nunca fue lo que buscaba y no le gustaban estas cosas en su corazón. Por lo tanto, Kai se lo dio generosamente a su benefactor, quien también es su actual amante, Bai-cheng-xe. Los dos no rehúyen gobernar el actual grupo Golden Gate, entrando y saliendo a voluntad, y no hay nadie cerca. Porque Bai-cheng-xe tiene una experiencia absolutamente poderosa. Y la fuerza lo hace valiente. La guerra con el grupo Golden Gate llegó a su fin. Bai-cheng-xe finalmente tuvo tiempo de respirar. Los asuntos del grupo todavía se están aclarando lentamente. Y la rotación de personal también se realiza de forma fluida y ordenada. Espere hasta que la sangre del grupo se reemplace nuevamente. Este grupo se llenará de gente que le pertenece. Y él, con razón, se convierte en el jefe del grupo. Por supuesto, todos en el grupo Golden Gate saben que Bai-cheng-xe es el verdadero maestro. Anuncio. Es solo que todo el mundo está bajo coacción y nadie se atreve a decir nada. Si dices una palabra, lo más probable es que el final sea como el de Lee-seng-xun y San-shu-hi, salpicados de sangre en el acto. Entonces, solo pueden ser como ranas en agua tibia. Esperando el día en que sea liberado del grupo. El valor de producción anual del grupo Gammon supera el billón de wones. Cada año, puede seguir aportando una gran riqueza a Bai-se y su equipo. Y el dinero que Bai-cheng-xe invirtió en el mercado de valores. Ha ido creciendo y avanzando a un ritmo rápido. Los ingresos generados no son menores que los del grupo Gammon. Combinados, estos dos ingresos han permitido que su riqueza crezca más rápido que la de la mayoría de los empresarios de Corea del Sur. Según los recursos financieros y la fortaleza existentes de Bai-cheng-xe, ha entrado por completo en la clase alta y se ha convertido en una aristocracia absoluta. Naturalmente, su nivel de vida también ha mejorado mucho. En primer lugar, el vehículo de viaje. Reemplazado por un modelo limitado Rolls-Royce Executive Extended. El diseño del compartimento del asiento trasero está completamente aislado del asiento del conductor delantero. El espacio trasero del coche es grande, ancho y suave. En un coche así se puede hacer mucho. Los rincones y rincones del coche muestran lujo. El material pulido de la madera de nogal y la delicada textura de la piel de cervatillo. Haz que todo el espacio interior luzca extremadamente elegante. El cielo estrellado es deslumbrante, como la vía láctea fluyendo sobre nosotros. El congelador del compartimento del reposabrazos se guarda siempre con la tapa Romani Conti. Todos ellos son vinos tintos raros, de largañada, con un sabor y un humor únicos y destacables. Comprar este coche le costó a Vaychengse más de 30 millones de RMV. Por supuesto, este poco de dinero no es nada para Vaychengse hoy. Con dinero, por supuesto, disfrútalo primero, lo cual es comprensible. Anuncio. Vaychengse estaba contento con el coche y no podía criticarlo. El primer día que tomó el auto, primero llevó a Kaiyun a sentir el aislamiento acústico del auto. El espacio de privacidad en la última fila está completamente aislado de la primera fila, brindando a las personas una sensación de tranquilidad y seguridad incomparable. Incluso la conversación con el conductor debe comunicarse a través de los botones. Vaychengse dejó que Kaiyun experimentara la suavidad del sofá. Kaiyun dijo que el sofá es muy mullido y mullido, pero le falta una almohada para amortiguar la parte inferior del abdomen. Los dos estaban en las calles de Seúl, recostados en el auto mirando el techo estrellado de Dalao. La felicidad de los ricos es a veces tan sencilla y aburrida. Kaiyun se ofreció a vender la gran villa junto al río o renovarla. Como vivió allí durante mucho tiempo, no le gustaba mucho el ambiente interior y se sentía un poco deprimida. Cuando Vaychengse escuchó esta propuesta, de repente sintió que era necesario mejorar su entorno de vida. Hecho que la industria sea tan grande, y si todavía vivo en un apartamento pequeño, es realmente un poco impresentable. Innumerables consideraciones pasaron por su mente por un momento. Lo primero que debe plantearse es el problema de cuántas de sus pequeñas novias deberían llevarse bien. Ahora que ha dejado un rastro, no debe poder abandonarlo todo el tiempo. Adonde te mudes, también debes llevarlos contigo. De lo contrario, su seguridad se convertirá en un gran problema. Debido a que ahora está lleno de enemigos, debería considerar este peligro oculto. De lo contrario, también estará cavando un hoyo para encontrar problemas. Y reunir a todas las mujeres y permitirles convivir bajo un mismo techo no parece un problema muy fácil. Pide flores. Si este problema no se resuelve bien, fácilmente causará caos en el palacio. Un incendio en el patio trasero es algo extremadamente problemático, no menos problemático que salvar la galaxia. Por lo tanto, Bai Chen se abandonó inmediatamente la idea de vivir en una gran villa. Imagínese, si Fan Chenfei y Yanqiaoan vivieran juntos, entonces tendrían que pellizcar. Yi Chen no puede llevarse bien con Yooks y ellos. También está Kai Jun, tiene un estatus destacado y no se lleva bien con otras niñas. Después de todo, no hay tema, parece muy abrupto y distante. Entonces, si quieren estar bajo el mismo techo, los aleros deben ser lo suficientemente grandes. Anuncio. Tan grande que el dragón divino no puede ver la cabeza ni la cola, incluso si vives en un piso de arriba, no mirarás hacia abajo ni hacia arriba. Mientras no puedas ver, tu corazón no se alterará. Cero. Al mismo tiempo, Dalao de Bai Chen se pasó por el Palacio de Hera. Palacio de Hera, un majestuoso edificio con una altura de 100 pisos. En su interior hay 100 grandes capas planas independientes. Cada piso es una casa, y una casa tiene miles de cuadrados. Su amplitud y lujo son nada menos que los de una villa. Este es el lugar de reunión de toda la élite de Seúl. De todas las élites, solo el 1% superior puede vivir en ella. Al ver el Palacio de Hera, Bai Chen se de repente tuvo una idea en su corazón. Simplemente compre algunos pisos aquí y colóquelos en diferentes pisos, no. Al ser la mejor residencia de Seúl, no hay necesidad de preocuparse por el nivel de seguridad. Y es lo suficientemente grande como para que, incluso si viven en el mismo piso, no tengan que preocuparse de que corran juntos. Debido a que aquí cada piso es un hogar, no habrá vecinos, solo la relación entre subir y bajar. Simplemente colóquelos con unas pocas capas de separación, es muy adecuado. De esta forma se evitan disputas entre ellos, y se evita la posibilidad de rebelión en Palacio. Al mismo tiempo, es muy conveniente disponerlo de esta forma. En todo Seúl, no hay residencia más adecuada que esta. Y es más que solo una residencia. Su propio simbolismo es superior a su propio valor. Simboliza la supremacía, simboliza una clase rara. Como mujer de Bai Cheng Tse, deberías tener estas cosas. Bai Cheng Tse inmediatamente tomó una decisión. La felicidad comienza aquí. Primero compre 10 juegos de 8 y deje que todas las mujeres vivan en pisos diferentes. Y aquí, en el futuro, ya no será el Palacio de Hera, sino el Palacio de la Herencia. El Palacio de Hera, llamado así por una estatua de la diosa Hera que se encuentra frente a su edificio. Esta noble mansión como un club de ricos. Fue encabezado por el presidente Sudantai, un rico hombre de negocios de Corea del Sur. Él es el verdadero dueño del edificio. Cualquiera que quiera quedarse en el Palacio de Hera, deberán ser invitados y firmados por él. Sudantai, esta persona, Bai Cheng Tse, es relativamente bien comprendida. Es el protagonista masculino de Depentouse, un hombre grasiento de mediana edad que es muy malo. Con gente así, Bai Cheng Tse, naturalmente, no baja la guardia. Es solo que está claro que lo roban y lo roban tan pronto como aparece, y es inevitable que haya algún olor ruidoso, que dañará la armonía entre usted y los demás vecinos. Entonces, Bai Cheng Tse decidió saludar ante los soldados. A negociar primero con la otra parte. Si su 840 Dantai es un poco deshonesto, le dará directamente el mismo método de muerte que Shimin. Después de todo, para algunas personas malas, morir demasiado rápido es un regalo. Y no merecen el regalo, sino solo el castigo que merecen. Bai Cheng Tse es el castigador de la violencia y los linchamientos. A su vista no hay lugar para la injusticia. Especialmente, la injusticia contra uno mismo. Simplemente hazlo, y pronto comenzará la cuestión de negociar con Sudantai. Este asunto quedó en manos de Big Tiger. Al gran tigre solo le tomó una mañana regresar triunfante. Anuncio. En cuanto a lo que Big Tiger habló con Sudantai, Bai Cheng Tse no preguntó. De todos modos, el resultado sigue siendo bastante satisfactorio para él. Hablando de eso, conseguir la llave del palacio de Hera no es tan difícil como se imagina. En cambio, fue mucho más simple de lo que pensaba Bai Cheng Tse. Debido a que, después de todo, Sudantai es un hombre de negocios, su mente todavía está relativamente lúcida. Después de descubrir el fondo de Bai Cheng Tse, eligió juzgar el tiempo y evaluar la situación, y la persona que sabe el tiempo es Junji. Porque sabía que Bai Cheng Tse no era un personaje al que se pudiera enfrentar casualmente. Después de todo, es un gánster muy conocido en Seúl. Su fuerza puede incluso destruir todo el grupo Golden Gate de la noche a la mañana. Lánzalo con fuerza, incluso todo Seúl tiene que temblar. Un papel tan despiadado que el presidente Sudantai, naturalmente, no está dispuesto a provocar. Además, Bai Cheng Tse no es grosero. En cambio, se ofreció un precio relativamente justo. El presidente Su simplemente hizo un favor Shun Tse y firmó la palabra. Como resultado, Bai Cheng Tse obtuvo fácilmente los últimos cinco juegos de llaves de la habitación en el palacio Hera. Después de recibir las llaves, Bai Cheng Tse regresó al apartamento. Llegó a la casa de al lado de Yang Kiaoan. Los dos almorzaron sencillamente en casa. De hecho, la cocina de Juan no es muy deliciosa, y la olla de platos guisados como platos oscuros. Además, para expresarse, también preparó especialmente cuatro platos y los convirtió en una mesa. Como resultado, Bai Cheng Tse sabía cuatro veces más amargo. Bai Cheng Tse sintió que por su seguridad y la suya propia, tenía que encontrar una sirvienta que supiera cocinar. Después de comer, Bai Cheng Tse propuso llevarla a dar una vuelta. Anuncio. Entonces, llevó a Juan escaleras abajo. Juan miró el Rolls Royce que tenía delante, un poco incrédula, esto. No sabía que Bai Cheng Tse estaba tan bien mezclado afuera. Antes de eso, ella no se había molestado mucho, solo pensó que él estaba haciendo un pequeño negocio. Bai Cheng Tse abrió la puerta del auto y la ayudó a subir. Posteriormente, le dijo misteriosamente a Juan. Este coche en realidad no tiene ventajas especiales, si tengo que encontrar una es que su sofá es muy mullido. Yang Kiaoan lo intentó y, de hecho, fue, como dijo Bai Cheng, muy suave y suave. Con un sofá de tan alta gama, la protección de las rodillas es muy buena. En el auto, Bai Cheng Tse le dijo en secreto a Yang Kiaoan que le había preparado una gran sorpresa. Luego, Juan se reclinó en el sofá y cerró los ojos. HMM. Por favor, sobrio, Bai Cheng Tse frunció el ceño, es otra sorpresa. Ambos, susurró Juan, no me sorprende tanto como esto. Bai Cheng Tse exhaló profundamente impotente. Luego, hundió profundamente la cabeza. Después de eso, los dos llegaron al piso 68 del palacio de Hera. Después de todo, es un edificio residencial de alta gama extremadamente lujoso. Cada piso está bellamente decorado según un estilo diferente. Y esta capa de Yang Kiaoan es típica del estilo de la corte medieval. Toda la habitación parece resplandeciente como un palacio. Los vasos de oro que se ven por todas partes brillan como el oro. Brillante y deslumbrante, que exuda un reconfortante olor a abánicos de oro borrachos. Maestro, Yang Kiaoan felizmente rodeó la habitación, esto es realmente mío. Por supuesto, asintió Bai Cheng Tse, todo lo que hay en esta habitación te pertenece únicamente a ti. Anuncio. No, se acercó Yang Kiaoan a Bai Cheng Tse, pertenece al maestro, porque Kiaoan también pertenece al maestro. Al ver a Juan tan buena hablando, Bai Cheng Tse decidió dejarla decir más. Entonces, Yang Kiaoan se agachó en el sofá y dijo en voz alta. Yang Kiaoan habló agradablemente, mientras el canto de un ruiseñor. Bai Cheng Tse aplaudió una y otra vez, expresando su aprobación y aprobación con mucha fuerza. Y luego los aplausos se hicieron cada vez más pequeños. Las palabras de Juan finalmente lograron resonar en los cuerpos de los dos. Es precisamente por las palabras de Juan. Hágale saber a Bai Cheng Tse lo que significa hablar mejor que cantar. Descansó un rato. Bai Cheng Tse llevó a Yang Kiaoan a la enorme ventana del piso al techo. Con ella observando los autos que iban y venían abajo, era pintoresco. Mirando hacia abajo desde el piso 68. La calle debajo del edificio 3-7 es brillante y hermosa, y la mayor parte de la ciudad se puede ver a la vista. El tráfico de abajo es como pequeños puntos negros que fluyen lentamente. El vehículo es como un dragón largo, conectado de un extremo a otro, rodando y dando vueltas. El edificio de enfrente tiene solo 30 o 40 pisos de altura, lo que no puede bloquear el paisaje del piso 68. Las nubes en el cielo tampoco parecen ser muy altas, como si pudieras extender la mano. De pie frente a las ventanas del piso al techo, mirando hacia abajo desde un lugar tan alto. Hay una sensación de caminar entre las nubes. Maestro, Yang Kiaoan giró lentamente la cabeza, su voz se torció, tengo un poco, miedo. Bai Cheng se volvió un poco la cabeza hacia atrás. Está bien, es vidrio de privacidad. Las cuatro llaves del palacio de era. Bai Cheng se dejó un puñado y su piso estaba en el piso 66, lo que sonaba auspicioso. De las tres llaves restantes, una de ellas fue entregada a Kai Yun. La habitación de Kai Yun está en el piso 73. Como presidente nominal del grupo Gamon. También el socio profundo de Bai Cheng se. Está bien que Kai Yun obtenga una llave. Después de todo, la enorme cantidad de dinero gastada en las cinco residencias del palacio era provino de las cuentas del grupo. Con Kai Yun echó un vistazo al piso que le pertenecía. Kai Yun está bastante satisfecho con la estructura y el diseño de la casa. La decoración de estilo Baos parece artística. También está muy en consonancia con el temperamento personal de Kai Yun. Bai Cheng se tiene un sentimiento especial por Kai Yun. Los dos tienen una comunión espiritual, que se llama relación divina. Esta relación sexual es diferente a cualquier otra cosa, es una experiencia sin precedentes para Bai Cheng se. Es ese sentimiento de lo entenderás con una mirada. Los dos hablaron de muchos temas, casi todos sin obstáculos, sin brecha generacional. Desde la historia del arte occidental hasta los sistemas filosóficos modernos. De Platón a Sartre, la reserva de conocimiento y el patrimonio cultural de Kai Yun se pueden llamar 537 personas. Es digna de ser una dama de familia adinerada. En la gran sala del piso 73, Bai Cheng se habló con Kai Yun sobre conocimiento filosófico. Y rigándola desde afuera hacia adentro le dio algo de experiencia. Cuando la cosecha está llena, está a punto de desbordarse. Más tarde, ambos tenían un poco de sueño. Así que me recosté en el sofá y descansé un rato. Cuando Bai Cheng se se despertó de nuevo, ya estaba oscureciendo. Anuncio. Miró su reloj, eran casi las 6 en punto y Fan Cheng Fei también debería estar fuera de la escuela. Bai Cheng se retiró suavemente su brazo de debajo del cuello de Kai Yun. Kai Yun todavía está durmiendo, su respiración es tranquila y uniforme. Bai Cheng se no quería despertarle y la cubrió ligeramente con una manta. Después de vestirse pulcramente, salió silenciosamente de la habitación. Llegué al piso 46. El estilo de decoración de las habitaciones del piso 46 es de diseño posmoderno. El estilo minimalista también parece generoso, simple pero no simple. Bai Cheng se caminó por la habitación. Estoy bastante satisfecho con parte del contenido que he organizado. Especialmente uno de los cuartos oscuros secretos. Está lleno de todo tipo de instrumentos de tortura. La luz, Bey, es de color rojo oscuro y la atmósfera es extraña y frívola. Un simple paseo por toda la casa grande. Bai Cheng se acercó al gran sofá y se sentó. Sosteniendo las piernas de Erlan, encendió un cigarrillo y fumó en silencio. El humo persistía sobre él. En el sofá a su lado había un collar negro y una cuerda de remolque. En la mesa de café frente a Bai Cheng se hay una copa de vino añejo de Boko y, mirando la pluma del marqués de Sade en su regazo. El marqués de Sade es un hombre cultural y los libros que escribe son cosas muy profundas. S en el alfabeto, nombre completo sadismo. Fue por la traducción de su nombre. Bai Cheng se ojeó en silencio los libros de los veteranos. Suspirando profundamente que los veteranos puedan jugar. Lo empequeñece y se avergüenza de sí mismo. En un ambiente silencioso. No sé cuánto tiempo tomó. Anuncio. Se escuchó el sonido de una tarjeta al pasar y luego se abrió la puerta. Fan Cheng se y entró. Primero miró el entorno de la casa, luego miró a Bai Cheng se y luego cerró suavemente la puerta. Se desabrochó lentamente la gabardina. Sacude suavemente una gabardina de color café claro hasta el suelo. En el interior, todavía con trajes de ballet. El disfraz de satén tiene un aspecto suave y delicado. Al traje de una sola pieza le siguen un par de hermosas piernas de seda blanca, lo cual es imaginativo. Las piernas de Fan Cheng Fei son largas y delgadas, lo que se puede llamar de calidad alimentaria. Los pies también tienen baches bajo la envoltura de medias blancas, y las líneas en los tobillos y el empeine son suaves y distintas, no hinchadas en absoluto, pero sí muy ligeras. Bai Cheng se miró al vir enfrente a él y le señaló con el dedo. Fan Cheng Fei silenciosamente dio pequeños pasos y dio dos pasos seguidos hacia Bai Cheng. Bai Cheng se negó levemente con la cabeza. Fan Cheng Fei inmediatamente lo ignoró, vaciló un poco y se arrodilló suavemente. La temperatura de la habitación es adecuada, el suelo no está frío. Aunque estamos en septiembre, el sistema de circulación interior y el aire caliente se han suministrado a través de innumerables salidas de aire, calentando toda la habitación, incluso un poco. Sobre la enorme alfombra del salón, algo granulada. Bai Cheng se condujo a Fan Cheng Fei y lentamente llegó al centro de la sala de estar. Dije que te construiría esto, dijo Bai Cheng se, ¿recuerdas? Miró al cisne blanco frente a él. Ella es tan hermosa y noble. Su cabello rubio parecía un ángel, brillando suavemente a la luz. El rostro es tan delicado que parece medido con una vara de medir, y un poco más o menos destruirá esta perfecta belleza. Su traje de ballet es delicado y suave, con gruesa seda blanca y excelente envoltura. Ante la pregunta de Bai Cheng se, Fan Cheng Fei apoyó el suelo con las manos e inclinó ligeramente la cabeza. Luego levantó la cabeza y miró a Bai Cheng se. Me encantó, maestro, puedo dormir en él esta noche. La habitación es tranquila y cálida. Bai Cheng se inclinó y acarició suavemente la nuca de Fan Cheng Fei, y lo que más te gusta. Anuncio. Dicho esto, llevó a Fan Cheng Fei al cuarto oscuro. La noche cubre Seúl. El imponente palacio de Hera brilla bajo la luz. La enorme estatua de Hera frente al edificio sostiene en alto la antorcha, brillando con los ojos de Dios y viendo todas las cosas. Los brazos son blancos como lirios. Un hermoso cabello rizado brotaba de debajo de la coronilla, revelando una expresión majestuosa y serena. Parece sacrosanto. En realidad, eso es todo. Hera es la tercera generación de divas en la mitología griega antigua. También es la diosa del matrimonio y la fertilidad y uno de los doce dioses principales del Olimpo. Hija del segundo rey dios, la reina Cronos y Rea. Un co-gobernante que compartió el poder con Zeus, la hermana de Zeus y nombres. Ella también tiene otro significado simbólico, y es el sexo. Ella es la encarnación del deseo, la encarnación de la reproducción de la fertilidad. Al mismo tiempo, ella también es la encarnación de la fornicación. Muchas cosas que parecen nobles y elegantes, sagradas e inviolables. Es todo oro y jade, y es simplemente un fracaso. En las tardes poco profundas, Bai Cheng se ponía en práctica lo que había aprendido. Una ráfaga de viento derribó la ventana del salón. Pasé algunas páginas de Kilpen en la mesa de café. El viejo del marqués de Sade se ha ido, pero su espíritu está para siempre en los genis de las personas. El marqués de Sade fue un precursor, un practicante y un mártir. Una copa de vino tinto sobre la mesa de café parecía rendirle homenaje, y la voz desde el cuarto oscuro. Que este respeto se transmita para siempre. Además de uno propio, uno de cada uno de Kiaoan, Kai Yun y Fan Chenfei. De las cinco suites del Era Palace, queda la última. Esta casita definitivamente no es suficiente. El objetivo de Bai Cheng se es tomar los 100 pisos completos de arriba a abajo, todo por sí mismo. Es solo que aquí vive mucha gente complicada, y todos son dignatarios. Así que no puedes apresurarte, tienes que ir paso a paso. Bai Cheng, la última casa que quedaba disponible, decidió dejar que la madre y la hija de Yi Cheng se mudaran primero. Gracias a la tía Wu Chunua, madre de la mañana, la tempura frita es muy deliciosa, y hay una buena habilidad para cocinar. Cerca de la plataforma de construcción de agua, primero encuentra la luna, cerca de ella, solo entonces podrás comer. Por la noche, Bai Cheng se llegó a la casa de Yi Cheng. Eran alrededor de las nueve y Yi Cheng estaba mirando la televisión en la sala de estar. Y Wu Chunua 983 ya se había acostado temprano y ya estaba dormido a esa hora. Yi Cheng se abrazó las piernas en el sofá y miró la televisión con atención, como un gato perezoso. Bai Cheng se caminó por el patio hasta la casa de Yi Cheng. Empujando suavemente la puerta, alarmó a Yi Cheng, que estaba mirando la televisión. Bebé. Toma el control remoto en la mano del parpadeo de la mañana. Rápidamente se puso las pantuflas y revoloteó hacia Bai Cheng se. Saltó y lo abrazó, colgando del cuerpo de Bai Cheng se como un perezoso. Bai Cheng se sacudió suavemente a Yi Cheng en sus brazos y le frotó la cabeza con una mano grande. Presionó la cabeza de Yi Cheng contra su pecho, no me ves, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué es? Yi Cheng obedientemente enterró su cabeza en el pecho de Bai Cheng se. Bai Cheng se abrazó al perezoso Yi Cheng. Anunció. Atravesando el patio llegué al costado del camino. Abre los ojos y mira, dijo suavemente. Yi Cheng abrió lentamente los ojos y apareció un gran BMW rojo. Miró a Bai Cheng se con incredulidad, cariño, esto es. Para ti, Bai Cheng se la puso en el suelo, sacó la llave del auto de su bolsillo y la colocó en la palma de su mano, pruébalo. Esto, es demasiado precioso, no. Yi Cheng, que siempre ha sido entusiasta y extrovertido, de repente se volvió retorcido. Al ver una sorpresa tan valiosa, debe estar muy emocionada. Pero un rastro de razón le dijo que era algo descortés aceptar algo tan valioso tan precipitadamente. Bajo la persuasión de Bai Cheng se, Yi Cheng subió con cuidado al auto. Se sentó en el asiento del conductor y miró a Bai Cheng se en el copiloto junto a ella, entonces empezaré. Antes de que Bai Cheng se pudiera asentir, Yi Cheng pisó el acelerador y pisó el pedal en el tanque de combustible. La fuerte velocidad inicial hizo que Bai se casi perdiera el control. Volvió la cabeza para mirar a Yi Cheng en el viento. Su rostro y peinado al estilo de la señora Cheng eran borrosos y dulces a la luz de las farolas. El viento revolvió su cabello corto hasta el cuello, añadiendole un poco de descaro. Yi Cheng y la señora Cheng también tienen otra característica común. A ambos les gusta conducir rápido. Sin embargo, el auto de Yi Cheng es muy rápido. Bai Cheng se, que estaba sentado en el copiloto, se sintió un poco asustado. No puedes acelerar de esta manera, ¿verdad? Preguntó gritando al viento. Yi Cheng también se tiró de la garganta y respondió. Está bien, no tengo licencia de conducir. Al mirar la sonrisa maníaca de Yi Cheng, Bai se se abrochó firmemente el cinturón de seguridad. No te abre. Tienes que dejarme abrirlo. Los dos corrieron por la carretera principal. Anuncio. Cuando regresó a casa, Yi Cheng todavía estaba inmerso en la emoción. Tocó la parte inferior del abdomen de Bai Cheng con un dedo, no te vayas esta noche. No del todo, Bai Cheng se se rascó la cabeza, la tía todavía está allí. 21. Está bien, la saludaré en un momento. Yi Cheng llevó a Bai Cheng al segundo piso, ve, sígueme a la casa. Medianoche. Yi Cheng ya estaba dormido de lado. Bai Cheng se se dio vueltas y vueltas, incapaz de dormir. Puede ser que la cama de Yi Cheng sea demasiado blanda y duerma con dolor en la espalda. Se dio la vuelta suavemente, se levantó de la cama y bajó las escaleras con ligereza. Llegó a la sala y se sirvió un vaso de agua tibia. Solo tomé un sorbo de la taza de agua. Las puntas de sus orejas de repente se movieron ligeramente. Bajó la noche oscura fuera de la ventana, parecía haber algún tipo de movimiento fuera de lugar. Aunque este movimiento es muy pequeño, muy pequeño. Pero Bai Cheng se todavía percibe claramente un indicio de crisis. Parece haber un aura asesina en el aire. Escaneó la sala de estar, recordando rápidamente la ubicación de todo. Luego, toqué el interruptor del candelabro de la sala de estar. Con un clic, apagó suavemente la luz. La enorme sala de estar inmediatamente se oscureció. Pero todo el entorno, Bai Cheng se ya lo ha recordado. Puso vasos de papel desechables encima del dispensador de agua. Ligeramente, llegó a la puerta. Anunció. Tan pronto como abrió la puerta, una sombra negra apareció de repente frente a él. Sin dudarlo, se arrojó sobre él. La velocidad de esta sombra negra es rápida. Fue mucho más rápido que las dos personas demonizadas que conoció en el Montelife en la última vez. Aprovechando la falta de preparación de Bai Cheng se, se agarró el cuello con la mano derecha. Y Bai Cheng se rápidamente lo agarró del antebrazo derecho. Los dos comenzaron a ejercer fuerza al mismo tiempo. Bai Cheng se es claramente superior. Tan pronto como hizo una gran mano, aplastó los huesos del antebrazo del oponente. Este hombre demonizado obviamente no esperaba que el poder de Bai Cheng se fuera tan poderoso. Incluso él, que era casi indoloro, sintió un dolor perdido hace mucho tiempo bajo esta poderosa fuerza. Su expresión era un poco espantosa e inconscientemente quería gritar. Bai Cheng se levantó la otra mano y rápidamente se tapó la boca. Entonces, su mano comenzó a ejercer fuerza en la mitad inferior de la cara del oponente. Con una ráfaga de sonido de barra de click 5,9 barra, las mandíbulas del oponente comenzaron a deformarse y los dientes comenzaron a caerse. E inmediatamente después, Bai Cheng se presionó su otra mano sobre su hombro y levantó la cabeza. Después de un fuerte tirón, la cabeza de este hombre endemoniado fue arrancada viva. Para lidiar con este tipo de persona demonizada, no hay otra manera que trabajar en su cabeza. Bai Cheng se hizo un gran milagro y separó directamente el cuerpo y la cabeza de la otra parte. La sangre brotó como una columna y croó en la puerta. Temeroso de manchar el ambiente interior, Bai Cheng rápidamente puso el cadáver en el espacio de equipaje de mano. Volvió a encender la luz, miró las manchas rojas de sangre en la puerta de madera frente a él, fue rápidamente al baño y encontró un trapo, un trapeador y un balde de agua.